¿Cómo se llama José Antonio Pascuas? Bueno, pues muy buenos días a todos. Por fin ha llegado el momento y nos ponemos en marcha. Lo primero, bueno, pues me llaman José Antonio Pascuas y llevo por este mundo unos cuantos años, de los cuales prácticamente 36 años de mi vida están en la búsqueda personal y en la búsqueda del desarrollo terapéutico. Como decía nuestro amigo antes, en todos estos años he pasado por muchas formas de terapia o técnicas de investigación personal y técnicas de aplicación para los demás. Además, básicamente, actualmente, utilizamos, digo, utilizamos la kinesiología. Ya he visto que hay varia gente por aquí que maneja o que trabaja. Kinesiología para nosotros es un poco el hilo conductor, el hilo de Ariadna. Usamos kinesiología, no hacemos kinesiología actualmente. Creo que este es un aspecto importante a señalar. Ahora, sí que es importante conocer la herramienta que usas como hilo. Entonces, de entrada, la intencionalidad hoy es empezando por hablar de kinesiología, ver un poco cuáles son los fundamentos básicos para después ver cómo desde ahí podemos aplicar de diferentes maneras en ese hilo conductor general que nos va a permitir un trabajo desde la superficie para cada vez ir entrando en mayor profundidad y coherencia. Bien. Partiendo de esta idea, hay dos cosas que para mí son fundamentales. Hay quien dijo por ahí que no son las cosas que hacemos las que dan sentido a nuestra vida, sino que es el sentido que ponemos a nuestra vida lo que da significado a las cosas que hacemos. Y segundo, me parece que hay otra idea importantísima que dice que si no sabemos lo que queremos hacer, no podemos hacer lo que queremos. Entonces, basándonos en estas dos premisas, vamos a ir tratando de ir haciendo un viaje, primero por, vuelvo a repetir, conceptos básicos de kinesiología para después, desde ella, adentrarnos a otros conceptos. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, pues tenemos un poquito de la historia, la kinesiología nace allá por los años 50, de las manos de este señor, Buen Corazón, casualmente, y de otros como Sheldon Ditch, John Diamond y otra serie de señores que comienza con la idea desarrollada por este doctor quiropráctico de cómo el sistema reticular y el sistema cerebroespinal a través de sus ramificaciones permite una unificación entre lo interior y lo exterior, entre la orgánica interna y la musculatura voluntaria externa. Entonces, nace el primer concepto en kinesiología, que es lo que el señor Buen Corazón define como relación órgano-músculo. Entonces, aquí me parece que es interesante, puesto que hoy en día todos ya podemos reconocer que el universo es energía, ¿sí? Y a partir de este concepto que nosotros somos bioeléctricos o bioelectromagnéticos, como queramos llamar, podemos partir de la idea básica, para ir entendiendo este concepto, de un circuito eléctrico básico, ¿sí? La bombilla que todos encendemos en el salón, ¿sí? Partimos de la idea de que hay un polo positivo y hay un polo negativo a un nivel puramente eléctrico y entonces tenemos que para que una bombilla se encienda se ha de cerrar un circuito. Se ha de unir el positivo con el negativo a través de esa resistencia que forma la bombilla, ¿sí? Desde esta idea básica, en la idea de la kinesiología, vamos a tener que si ese polo positivo llega a un órgano y ese órgano está en directa relación de circuito con un músculo, cuando el circuito se cierra, los dos actúan en conjunto. Ahora, si hay una variación en uno de los elementos del sistema, va a haber una repercusión en el otro y viceversa. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay variaciones en la intensidad lumínica en casa, cómo vamos a tener fluctuaciones, os habrá pasado, habréis visto más de una vez, cómo hay fluctuaciones en las luces de casa, ¿sí? Partiendo de esta idea, podemos ver cómo muchas veces, cuando llegamos a casa, imaginad que encendemos la luz del pasillo y luego vamos al salón y encendemos la luz del salón y luego llegamos al cuarto de baño porque tenemos pensado ducharnos, imaginemos que en ese momento encendemos la estufa del baño y en ese momento se apagan las luces de la casa, salta el diferencial. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una sobrecarga que no ha podido aguantar y entonces no se apaga solamente la estufa, sino que se viene abajo todo el sistema. Bien, partiendo de esta misma idea, diríamos que todo lo que afecte al conjunto va a tener repercusión en los órganos y por consiguiente va a tener repercusión en los músculos. Por lo tanto, la funcionalidad de un músculo va a depender de la funcionalidad de un órgano, puesto que hablamos siempre de un concepto jerárquico. El sistema muscular jerárquicamente va a ser inferior al sistema orgánico. ¿Esto me entendéis todos? Si en cualquier momento necesitáis hacerme una pregunta, paradme, porque una vez que se me caliente la lengua ya me voy para adelante. O sea, por favor, paradme. Entonces, yo no sé si esta idea queda medianamente clara, luego haremos ejemplos para que lo veáis más claro. Vamos a tener, a partir de esta idea, como circuitos integrados en todos nosotros, relaciones muy específicas entre determinados músculos y determinados órganos. Esta sería la visión base del concepto de kinesiología aplicada, que en un principio no se denominó kinesiología, sino kinesiología como lógica del movimiento. Por ahí empieza todo. Después se aplica el término kine como relación táctil y luego nace el touch for hell y demás. Pero en un principio es la lógica del movimiento, aplicada para poder llegar a conclusiones de las funciones internas. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver un poquito cómo más adelante este señor, Rafael Banás, que fue mi primer maestro en kinesiología, descubre que no solamente hay una relación entre músculos específicos y órganos concretos, sino que todo el sistema de cadenas musculares generales nos van a hablar de la funcionalidad global del organismo. No tenemos que ir a un músculo en concreto, sino que hay una relación de cadenas a través del sistema nervioso central y lo que entendemos como reflejo miotático defensivo. Creo que aquí todos podemos entender rápidamente también. Hay un mecanismo de supervivencia que nos permite defendernos o sobrevivir. Si, por ejemplo, yo me acerco a algo que está al rojo vivo, pero no me he dado cuenta y apoyo la mano, yo no digo, uy, me estoy quemando la mano, voy a quitarla, ¿verdad? Porque para cuando eso ya saco un bistec. ¿Sí? O cuando algo va, tiene posibilidad de entrar a mis ojos, pongamos una mosca, yo no digo, voy a cerrar los ojos para que no me entre la mosca, porque si no ya me han entrado siete. ¿Sí? Hay algo que previamente responde por nosotros, ¿sí? Y que está más allá de la actitud consciente. Bajo esta idea, la menor aproximación de agresión, sea física o energética, nos va a dar una capacidad o se va a presentar como una manifestación de reacción defensiva. Esta reacción defensiva es la que descubre el señor Rafael Banás en un acortamiento de las cadenas musculares. Entonces nos vamos a encontrar con que las cadenas musculares bipolares van a mostrarse con una reacción distinta entre un lado y otro. Es como que un lado va a tener una caída con respecto del otro o una cadena muscular se va a contraer con mayor intensidad que la otra o una no va a reaccionar y la otra así. Imaginaros que en ese ejemplo del cierre de los ojos que de repente un ojo se cerrase con una intensidad o con un ritmo distinto del otro. Bien, pues más o menos esto es lo que vendría a pasar en el AR. Vuelvo a repetir, luego lo pasaremos todo esto un poco al aspecto práctico. Entonces, a través de este sistema y del anterior, yo digo que si podemos ser ricos, ¿por qué tenemos que ser pobres? Entonces, hay escuelas que se han quedado básicamente con el uso del músculo individual como músculo chequeador, músculo indicador o músculo de reflejo orgánico básico. Kinesiología holística en general tiende a la utilización de ambos sistemas. El uso del músculo indicador o del músculo de relación orgánica específico más el AR. Nosotros en general también. ¿Por qué? Porque en cuanto a la expresión puntual o determinación puntual de algo podemos utilizar ese músculo concreto, pero en la valoración general podemos estar contrastando constantemente el efecto global que esto está generando. ¿Sí? Bien, creo que como idea de base de momento nos sirve. Vamos a irnos un poquito más allá. Si vamos a... Sí, a los principios básicos. Bien, en kinesiología en general hay diez principios básicos que yo creo que son perfectamente entendibles por todos también. El primero, que la vida es movimiento y el movimiento es una expresión de la energía. Hoy en día, a mí me gusta dejar esto claro, durante muchos siglos diferentes tradiciones con diferentes percepciones de la realidad han venido hablando de lo mismo. Durante mucho tiempo ha habido quien ha podido decir bueno, esos son cuentos chinos o historias místicas o no me vengas con rollos espirituales. Durante mucho tiempo ha estado separada la mística, lo interno de lo externo, la mística de la física, de la ciencia. Hoy en día nos encontramos ante una realidad en la que tanto lo tradicional como las últimas investigaciones están llegando a una unidad fundamental. Esa unidad, si nos ponemos en el aspecto puramente científico, la física, que al fin y al cabo es la ciencia de las ciencias, ya que sobre ella se apoyan todas las demás, nos dice que la materia es una ralentización de la luz y la luz una aceleración de la materia. Pero básicamente, tanto por un lado como por el otro, hoy en día se afirma que todo es energía. ¿Sí? Entonces, si todo es energía, el movimiento en general más perceptible o más imperceptible es una expresión de vida. ¿Sí? Hay quien dice, no, es que vivo solamente están las plantas. Entonces, bueno, todo depende de cómo lo mires, porque si tú miras un cuarzo o cualquier elemento, en la medida en la que está formado de átomos y esos átomos de partículas en movimiento, pues también está vivo. ¿Sí? Bien. Bien, esta es una de las premisas fundamentales. Todo está vivo, ya que todo es movimiento y todo es una expresión de la energía. ¿Sí? El movimiento se origina en ondas espirales. Esto, por mucho que veamos, incluso imaginaros, una bala a una alta velocidad, en línea recta, siempre va a haber un movimiento espiral y siempre todo tiende a lo parabólico. ¿Sí? Por lo tanto, también va a ir buscando siempre ese movimiento espiral. Tres, la vida es una oscilación entre dos polos, positivo, negativo, yin y yang. La vida, al menos en la dualidad, sí. ¿Sí? Siempre vamos a vivir desde lo positivo, lo negativo, el dentro, fuera, el caliente, el frío, blanco, negro. ¿Sí? La derecha a la izquierda, adelante y detrás, y arriba y abajo. Por lo tanto, la salud, salud, es un equilibrio energético, un equilibrio entre estas polaridades de forma constante. Cada órgano necesita y produce energía, ondas. A mí me gusta mucho utilizar siempre metáforas visuales. Entonces, cada órgano necesita energía, ¿sí? Veamos en la casa de todos o aquí mismo cómo ese ordenador, aquella pantalla, la cámara, necesita que le llegue energía eléctrica para funcionar, ¿sí? Pero, a la vez, cada aparato produce en sí mismo unas manifestaciones, ¿sí? Unos campos electromagnéticos, por lo tanto, también la lavadora, la secadora, todo está produciendo, ¿sí? La suma de todo eso nos lleva al siguiente punto. Cada energía producida en los órganos se mezcla con la energía vital y la energía recibida de fuera. O sea, que tenemos, por un lado, que los órganos producen. La suma de la energía producida por todos los órganos podríamos llamar energía vital y a la vez la que recibimos de fuera. Le damos leprana, chi, cada uno como quiera, ¿sí? Y entonces va a circular por todo el cuerpo en forma de ondas electromagnéticas. Esto que, a priori, podemos dejarlo en el terreno de, pues, yo no sé si esto es cierto, yo digo, ¿y si no, cómo es posible que nos hagan un electrocardiograma y un electroencefalograma y un electromiograma? Si estos campos electromagnéticos no existieran, ¿cómo es que se pueden medir? ¿No? O sea, esto del cuento chino ya ha pasado a otro estadio, ¿sí? Y vemos como las estructuraciones incluso moleculares y por lo tanto la capacidad asimilativa y eliminativa va a depender de estos campos electromagnéticos, de esta circulación electromagnética, ¿sí? Bien, en el 7, tenemos que la energía llega a varias zonas de la superficie del cuerpo, puntos de acupuntura, neolinfáticos, neurovascular, el reflejo del doctor Yadikot, mil cosas. Yo digo, vamos a una metáfora que también todos conocemos, el ordenador, ¿sí? Hoy en día, más o menos todos que si el tema es y tal, ya todos manejamos, ¿sí? La realidad es que si hacemos una metáfora nos encontramos con que podemos valorar el banco de tecleo, ¿sí? El ratón, la pantalla, pero todo ello en realidad si no estuviese conectado con un disco duro, con una memoria, no nos serviría de nada, ¿sí? Entonces, el sistema que vamos a usar, toda esta serie de ventanas, pulsadores y demás elementos van a ser nuestro banco de tecleos, nuestro ratón, nuestra pantalla, pero todo ¿para qué? Para establecer un diálogo tónico con el banco de memorias general, ¿sí? Bien, en el punto 8, decimos, a través de estos puntos podemos leer, detectar el estado energético de todas las zonas del cuerpo, órganos, sistemas del organismo y también podemos tratar al paciente, es un poco lo que estaba diciendo, a través del banco de tecleo del ratón yo no solamente puedo sacar información, sino que también puedo meter información y modificar la información, ¿estamos? El punto 9 dice, estas zonas son como fusibles resistencias en el cuerpo eléctrico donde la energía puede estar combinada o desviada o incluso parada, es un poco lo que os comentaba aquí, si a través de lo que entendemos como un interruptor establecemos aquí un puente, imaginaos que esta línea no está, solo cuando yo baje el puente elevadizo va a haber comunicación, entonces va a ser cuando voy a tener la lámpara encendida o apagada, ¿sí? De la misma manera nuestro organismo puede estar pasando esto por montones de factores, ¿sí? Entonces, si el interruptor en este caso lo colocamos aquí, nos encontramos con que si el órgano no recibe el aporte energético suficiente el músculo tampoco y viceversa, ¿sí? Y vamos a poder valorar mediante ese sistema, ¿sí? bien, entonces pasamos al punto 10, ya nos vamos metiendo un poco más en cuestión y tenemos que estos puntos pueden ser controlados y yo diría más que controlados evidenciados a través del uso del arco reflejo de los brazos o de un músculo indicador específico, entonces primera premisa fundamental, un estímulo sobre una zona no da una R o una debilidad muscular si el punto funciona correctamente, ¿sí? Quiere decir que si yo me toco aquí, por lógica, yo tengo que tener una capacidad de adaptación para que esto no suponga en esta presión una agresión, no tengo por qué mostrar una debilidad ni una defensa ante este estímulo, ahora, si en este sector está pasando algo, imaginaos que tenemos un golpe potente o una herida, a nada que me quiera acercar siquiera ya va a presentarse un mecanismo defensivo, ¿sí? Es en esto en lo que nos vamos a basar principalmente, son las dos herramientas básicas. Entonces, el punto 11 nos dice que cuando o con el AR podemos localizar la patología, el desequilibrio en el cuerpo, el cual se va a expresar como un AR o un desequilibrio que luego veremos en las cadenas musculares o con una debilidad del músculo indicador. Todo este proceso llamamos terapia de localización o localización de circuito. ¿Sí? Bien, la ley 12 dice que existe una posibilidad de ver si una manifestación sintomática y otra manifestación sintomática pueden tener una causa común. ¿Sí? Entonces, como veréis, el ejemplo no viene el ejemplo, pero os lo pongo rápidamente. Imaginad que tenemos un dolor en el hombro ¿sí? y un dolor en las cervicales. ¿Sí? Si cada estímulo toco la zona dolorosa del hombro me da un arco reflejo o me da un músculo indicador débil y toco las cervicales por separado y también obtengo un arco reflejo o una debilidad muscular. Si simultáneamente toco o a la vez como queréis llamar ¿sí? y la debilidad desaparece o el arco reflejo desaparece quiere decir que esas dos manifestaciones tienen un punto común ¿sí? o una causa común ¿sí? Lo cual nos permite ir quitando mucha paja ¿sí? Y la regla trece es esta exclusiva de nuestra visión del trabajo con kinesiología nos dice que podemos no solamente ver que dos cosas están relacionadas sino ver cuál es causante de cuál ¿sí? Todo en la intencionalidad de ir no a los síntomas sino a las causas de los síntomas ¿sí? Entonces si ahora conjugamos los dos estímulos y teníamos el hombro y las cervicales va a depender ahora de la ley de lo consecutivo cuál estímulo seguida de cuál me va a dar la el sentido de las manifestaciones me va a llevar hacia las causas quiere decir que si yo toco primero el hombro y seguido las cervicales si el desequilibrio o la debilidad desaparece va a ser muy distinto de que si yo toco primero las cervicales y luego el hombro y el desequilibrio o la debilidad no desaparece entonces cuando desaparece la que va detrás nos muestra que es causante de la anterior me explico el hombro es un reflejo de la patología cervical yo toco las cervicales tengo una debilidad o un arco reflejo seguido toco el hombro y esa debilidad o ese reflejo se sigue manteniendo quiere decir que el hombro no supera a lo que ya tenía ¿si? la evidencia de respuesta defensiva sigue dándose pero si por el contrario yo toco primero el hombro y después toco las cervicales y la debilidad o el imbalance el reflejo desaparece quiere decir que las cervicales son causantes de lo que pasa en el hombro puesto que han conseguido anular la información anterior ¿me he explicado? esto es regla 13 o regla de lo consecutivo y a través de esta regla o ley fundamental vamos a ir en el proceso de profundización nos interesa bajar a la mina nos interesa ir hacia lo que no se ve ¿ok? bien podemos pasar de esto y nos vamos ley básica en kinesiología la ley la triada la primera triada en kinesiología es que vamos a valorar un cuerpo estructural cuerpo de la forma cuerpo físico un cuerpo químico nutricional o bioquímico y un cuerpo psicológico energético emocional mental ¿si? una vez de que tenemos esta visión generalizada aquí vamos de nuevo en la idea de la búsqueda de la causa desde la sintomatología ¿cómo? vamos a plantearnos una cosa ¿veis ahí? una idea básica que sería la siguiente imaginaros que de repente yo me encuentro con que he salido a pasear he salido de compras y caminando me tuerzo un tobillo ¿si? me hago un esguince potente estaríamos hablando de una lesión sobre el sistema estructural físico mecánico muscular pero esa torcedura ha sido lo suficientemente fuerte como para producir una extravasación de líquidos un hematoma y un proceso de hinchazón una inflamación ¿si? cuando consigo llegar a casa bueno primero fijaros en un detalle interesante hay algo que se llama reflejo miotártico defensivo que hemos dicho antes y también hay algo que se llama reflejo antiálgico ¿si? cuando yo me echo una torcedura y tengo que ir hasta el coche todos hemos experimentado alguna vez que yo ya no voy a pisar igual voy a tratar de evitar lo que me hace más daño ¿verdad? entonces si yo me he torcido el tobillo voy a tratar de pisar lo menos posible en ese sentido con lo cual fijaros no sé si me veis todos que inmediatamente ya se está dando un apoyo hacia el interior del pie ¿si? hacia el arco interno conlleva una rotación tibial y de rodilla todo un giro de cadera y yo me voy a ir hasta donde tenga el coche bien cuando llego a casa ya tengo una inflamación de la caraja y me voy a poner una un cubo con agua con sal con no sé qué voy a poner la pierna en el aire es probable que mañana lo note mejor y yo ya pues ¿si? quizás lo que va a ocurrir luego hablaremos del sistema propioceptivo es que no me dé cuenta de que en realidad yo sigo manteniendo una posición acomodaticia antiálgica ¿si? y que esto ya está variando toda la estructuración de mi edificio ¿si? bien luego sigo con esto ¿eh? entonces de momento vamos a imaginar que la torcedura ha sido lo suficientemente fuerte como para que yo me tenga que quedar en mi casa hemos pasado de una alteración del cuerpo de la estructura a través de la bioquímica a una extravasación de líquidos un hematoma la 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 pasa el tiempo y resulta que mañana no puedo ir a trabajar porque tengo mucho dolor y me tengo que quedar en la casa tengo que coger la baja ¿si? claro al tener que estar en mi casa y con la pierna en alto le tengo que empezar a incomodar a mi señora oye cariño me puedes traer oye no sé qué oye no sé cuál empezamos con las fricciones ¿si? pero aparte pues ya la cosa lleva muchos días he tenido que coger la baja entonces ya no cobro lo mismo entonces las facturas siguen viniendo los conflictos con mi mujer van al aumento y entonces acabo con una depresión terrible ¿si? bien yo no voy a poder solucionar la depresión mientras no solucione el esguince ¿verdad? ¿estamos? bien vamos a la inversa ahora imaginemos que yo tengo una depresión terrible por razones X ¿si? bien entonces voy al banco y me encuentro con que Hacienda me ha metido un paquetón y que lo que tenía que usar para pagar no sé qué ya no lo tengo y entonces salgo del banco hecho una un basilisco ¿si? y con toda y con toda mi obnubilación me tuerzo el tobillo ¿si? pues probablemente yo no voy a poder solucionar el problema del tobillo mientras no haya solucionado esa alteración emocional energética que me ha llevado a no estar consciente y a debilitar un circuito que me ha llevado a perder solidez en mi sistema biomecánico ¿me estoy explicando? bien entonces esto sería un poco esta búsqueda del sentido de la que estábamos hablando y la posibilidad de eliminar la sintomatología básicamente a través de la eliminación de las causas no quiere decir esto que no vayamos a dar valor al dolor a la manifestación al sufrimiento de la persona pero sí que vamos a tratar en todo momento de no quedarnos solamente en lo sintomático en lo paliativo para ir a la profundidad a la razón de esos efectos ¿estamos claros hasta aquí? vale bien nos metemos un poquito más en la harina pásame ahí sí bien en la tradición kinesiológica el señor buen corazón nos habla de algo que a priori es posible que lo entendamos no pero yo voy a tratar de explicarme fijaros cuando yo empecé con todo esto hace muchos años tenía 19 empecé con el masaje y entonces poco a poco me sentía como un panadero al final todo consistía en amasar sí se marchaban bien y venían bien y todo eso y uno puede tener trabajo para toda la vida ¿sí? porque al fin y al cabo te das cuenta de que amasas eso vuelve a la tensión van a volver y entonces dices bueno y esto es así para toda la vida pues qué aburrimiento ¿no? personalmente es lo que sentí y entonces buscaba y entonces encuentro que hay una teoría por ahí que llaman quiropraxia y entonces esto dice que una raíz nerviosa puede ser pinzada por dos segmentos óseos óseos en este caso vertebrales y entonces esto produce una irritación y entonces esa irritación lleva una hipertonicidad muscular y la 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 entonces dice joder la panacea voy a aprender esto rápidamente porque entonces hago craca craca y ya no tengo que estar todo el tiempo y va a tener una mayor efectividad porque la lógica es aplastante ¿verdad? bien y haces y haces pero te das cuenta de que pasa el tiempo y a la pues si no es a la semana es a los 15 días y no a los 20 o al mes pero esto vuelve a acontecer ¿si? entonces siguen buscando y aparece la osteopatía y entonces si la quiropraxia era la ley del nervio la osteopatía en sus inicios osteopatía mecánica nos hablaba de la ley de la arteria entonces venía a decir más o menos lo mismo solamente que en este caso entre dos segmentos estaban compresionando vasos sanguíneos ¿si? claro por si teníamos pocos líos antes ahora tenemos más porque ahora dices bueno y entonces ¿y ahora qué voy a hacer? liberar el nervio voy a liberar la arteria voy a liberar no sé ¿si? más adelante aparece otra metodología que era una derivación de la quiropraxia también que era la espinología y entonces la espinología hablaba de la ley del circuito energético vale pues más líos todavía ¿no? ¿ahora por qué libero yo? por el vaso por el nervio por el circuito bien entonces toda esta aventura para contaros que para mí fue precioso y maravilloso cuando me encuentro con el concepto de kinesiología y ahí me hablan de la ley de los cinco elementos del foramen intervertebral quiere decir que por ese agujero de conjunción ¿si? no solamente está pasando una raíz nerviosa ni solamente está entrando y saliendo vasos sanguíneos ni solamente entra un circuito energético véase meridiano de acupuntura o nadie en la tradición hindú sino que también por ahí mismo también están entrando vasos linfáticos ¿si? con lo cual ya no solamente tenemos nervio vasos sanguíneo circuito energético sino que ya tenemos cuatro con el sistema linfático y aún nos da un quinto que es muy interesante que es lo que entendemos como factor mecánico que es el hecho de que la médula espinal sabemos que está revestida de tres grandes pieles que arriba vamos a llamar a nivel encefálico meninges pero que en la médula espinal serían pia madre aracnoides y dura madre no por casualidad digo yo la llaman dura madre ¿si? es la más externa y la más protectora entonces esta va a salir no se va a quedar en la médula sino que va a salir aproximadamente un centímetro centímetro y algo a partir del agujero de conjunción ¿si? envolviendo la raíz la salida nerviosa ¿qué ocurre? que entonces el estrechamiento de ese agujero de conjunción puede por un lado presionar el nervio general puede estenosar el vaso sanguíneo el vaso linfático impedir la circulación correcta del circuito energético sino que encima puede pinzar esa manga de camisa ¿si? y si pinza la manga de camisa el tirón va a repercutir en toda la camisa si vemos ahora si vemos ahora que todo el sistema nervioso central en céfalo y médula flota dentro de un líquido de un sistema hidráulico que es el líquido céfalo raquídeo ¿si? si yo tengo cogida la camisa aquí abajo es susceptible de que cualquier movimiento tire de todo el sistema ¿si? con las consiguientes adaptaciones e irritaciones del sistema general por eso volviendo a las ideas en imagen a mi me gusta llamarlo el síndrome de la cadena de váter ¿si? ¿ok? es como que algo desde aquí nos estaría tirando del encéfalo general y obligando adaptaciones de todo el sistema hidráulico de protección entonces ya tenemos estos cinco factores ¿si? entonces vemos como una simple alteración de un segmento vertebral y un cierre en el agujero de conjunción puede provocar entonces ya entramos claramente en la visión de lo holístico ya no es solamente una cosa ¿si? ni solamente un elemento quien afecta y por lógica no podemos seguir en la idea de no que lo que usted tiene mal es el hígado se supe que suerte yo no he visto ningún hígado caminando por la calle solo ni ninguna columna vertebral vosotros ¿si? ¿hay alguien que sea capaz de dejar las emociones en el cajón de la mesilla y salir a pasear tan pichi? como muchos somos capaces de poner cara de póker y enfrentarnos a la vida ¿verdad? pero la procesión va por dentro ¿si? bien entonces si seguimos pásame a músculo primero músculo este este de aquí abajo este este bien entonces en esta visión es un poco de idea tipo vemos que un músculo se habla mucho de mal entendido o mal explicado de músculos flexores y músculos tensores esto podríamos hablarlo en relación a una serie de segmentos óseos y la función que cumple con esos segmentos pero el músculo como tal un músculo no es nada más que flexor un músculo trabajando lo único que hace es acortar la distancia de sus extremos ¿si? y normalmente va a ejercer una acción desde un origen o sea desde una inserción hacia un origen facilitando un movimiento determinado de los segmentos óseos es en esto en lo que principalmente nos vamos a basar a la hora de la utilización de los músculos individuales como músculos específicos de cada órgano ¿si? entonces es interesante saber de dónde a dónde va un músculo para poder ver su funcionalidad y ver si esa funcionalidad es correcta o no ¿vale? entonces por ello el señor buen corazón utilizando cosas que ya estaban como son todos los trabajos de las hermanas Kendall que habían hecho toda una valoración biomecánica muscular para determinar si una patología determinada era de origen muscular si era de origen neurológico si era de origen articular entonces para ello sometían al máximo aislamiento de un músculo de un grupo muscular para poder evidenciar entonces el señor buen corazón lo que hizo fue utilizar esos test musculares que ya estaban igual que utilizó luego los puntos del doctor Bennett los puntos del doctor Yaricot los puntos acupunturales ¿si? y nosotros veréis que vamos a utilizar todavía otro chorro de cosas más ¿si? bien más o menos la idea la tenemos ¿verdad? yo creo los que estamos aquí ¿si? si alguien tiene alguna pregunta vuelvo a repetir preguntar ¿si? bien entonces pasamos a el mecanismo de propriocepción ahí si hay tres proprioceptores básicos aunque básicamente en el sistema muscular vamos a valorar dos bueno primero proprioceptor vamos por partes la realidad dice hoy en día la ciencia depende del objetivador que la objetiva ¿si? lo cual quiere decir que yo veo lo que yo miro ¿si? y yo miro lo que yo creo que existe ¿si? el problema está en que cuando yo creo que existe no me doy cuenta de que estoy usando dos verbos no solamente uno y uno queda solapado debajo del otro quiere decir que existe el verbo creer pero solapado está el verbo crear si en este universo de posibilidades que dice hoy en día la cuántica y que ya todas las tradiciones venían diciendo tiene algo de cierto resulta que yo estoy participando de todo lo que veo ¿verdad? por no decir estoy creando pero ya es asumir demasiada responsabilidad ¿si? entonces bajo esta idea el término percibir es esa relación que yo establezco con el fuera para interiorizarlo ¿si? con lo cual lo subjetivizo pero bueno llamamos a eso percibir percibir lo de fuera ¿si? pero también se puede percibir lo de dentro y es lógico y claro que este sistema se auto percibe ¿cómo se auto percibe? a través de lo que llamamos propio septores ¿si? de los cuales los dos a priori más importantes que vamos a tener en cuenta van a ser estos dos que son el uso neuromuscular de cune que es a través del cual el sistema nervioso se pone en relación con el sistema muscular para guiarle o ordenarle o matizarle una contracción determinada y la intensidad de esa contracción va a actuar un poco como un potenciómetro tanto en volumen como en luz hoy en día vemos que hay interruptores que nos permiten modular la intensidad lumínica ¿verdad? estos neuromusculares van a actuar de manera similar pues a ellos se les denomina usillos uso neuromuscular ¿si? y vamos a tener otros terminales que van a estar en el sector tendinoso que van a ser los que se van a encargar de controlar de controlar el grado de estiramiento o de sufrimiento que puede tener la relación con el brazo de palanca que sería el hueso ¿si? porque cada tendón va acogido a un segmento óseo ¿si? entonces puede haber momentos en los que la intensidad de la contracción pueda poner en peligro una articulación o pueda poner en peligro el propio conjunto muscular o su relación con el hueso todos hemos oído hablar de las rupturas de fibras por ejemplo en procesos deportivos o no tan deportivos ¿verdad? de desgarros ¿si? incluso de alteraciones de la propia articulación ¿si? ahí es donde estaba ese otro propio sector que os decía que también es importante que son los propios sectores articulares ¿si? bien no os vuelvo más locos con esto todo esto de alguna manera son las herramientas que nos permiten que eso que he estado hablando antes de el músculo que se debilita o el sistema de cadenas musculares evidencia diferencias va a estar en relación a toda esta mecánica o fisiología básica ¿si? si bueno esto es un poquito pues una idea de cómo se van a dar estas relaciones directas entre el sistema nervioso y el sistema muscular ¿si? tenemos la terminación de un axón y las relaciones a través de la sinapsis con el paquete o con otro tejido que en este caso pues es el tejido muscular ¿si? esto es meterse demasiado en la harina yo creo un poco que veamos que no todo esto no es fruto porque a priori cuando a mí me pasó personalmente cuando te encuentras con la kinesiología así de primera sin no conocer nada dices pero bueno pero esto que es magia o me estáis vacilando o me estás tomando el pelo o de qué va esto ¿no? que sepáis que realmente detrás de todo esto me parece muy mágico hay verdaderamente toda una base fisiológica y biomecánica y orgánica real ¿si? bien aquí vemos un poco la idea general ahora ya yéndonos a cada órgano y los músculos o sea los sí los músculos específicos asociados a los diferentes órganos entonces veis que cada tenemos pues por ejemplo estómago con el pectoral mayor clavicular el bazo páncreas con el gran dorsal el corazón con el subescapular cuádrices para el intestino delgado peroneos para la vejiga el psoas para los riñones glúteo medio para el pericardio miocardio que nosotros denominamos está en circulación sexo el triple recalentador o tiroides va a estar representado por el redondo menor deltoides anterior en asociación a la vesícula biliar pectoral mayor external en asociación al hígado el deltoides medio en este caso también el serrato anterior con el pulmón y por último tendríamos el tensor de la fascia lata con el intestino grueso bien al margen de esto si os fijáis veis unas en la rueda diferentes horas ya en la medicina tradicional china dicen la vida empieza a las 3 de la madrugada esto habría que matizarlo mucho y y tiene todo su lógica aplastante pero lo interesante es aquí ver que la hora de máxima actividad energética del pulmón va a estar entre las 3 y las 5 de la madrugada del intestino grueso de 5 a 7 y sucesivamente los demás esto de principio puede parecer que no tiene sentido pero fijaros que hay una cosa curiosa la hora de máxima actividad de la vesícula biliar es entre las 11 posmeridian 11 de la noche y la una de la madrugada o una anmeridian la hora del corazón es contraria complementaria ¿veis? fijaros que hay estadísticas bastante fuertes que evidencian que las horas de mayor cantidad de accidentes vasculares es entre las 11 posmeridian y la una ¿si? ¿qué quiere decir? que en el momento en el que la vesícula biliar está en su máxima de energía el corazón está en su mínimo entonces igual no es casualidad y así podríamos hablar de todo lo demás ¿si? pero tampoco me voy ahora mucho más allá ¿si? tenemos tenemos también otros dos fundamentales que serían el supraespinoso como vaso concepción o meridiano central y el redondo mayor como relación con el vaso gobernador podríamos hablar aquí de encéfalo y de médula igual que podríamos hablar más de simpático y parasimpático ¿si? bien sí bien perfecto tenemos también no sé si algunos conocéis o todos el concepto del sistema de Pichinger es el concepto de los todo el sistema intersticial hay un tejido para nosotros que es fundamental y yo creo para todo el mundo que denominamos tejido conjuntivo o conectivo también denominado tejido de la forma y algunos dicen el omnipresente omnipresente porque está en todo quiere decir que imaginemos ahora vuelvo de nuevo a las imágenes imaginemos un kilo de naranjas ¿si? metido en su malla pero ahora imaginemos que cada naranja tendría su malla específica que estaría unida a la malla de todas las demás y a la malla general ¿si? imaginemos que esa malla incluso es capaz de entrar por dentro de la piel de cada naranja y que es capaz de entrar a la piel de cada gajo y que es capaz de entrar dentro de cada gajo al gajito ¿si? dentro de los gajos ¿me entendéis? bien algo así va a ser el tejido conectivo va a estar en todos los tejidos por eso él se encarga de reunir como si fuese en un juego de alcorro a las patatas la característica de la célula conectiva es que tiene patas principalmente de colágeno y elastina y con esas patas se van a dar la mano y van a reunir otras células y así se van a ir formando todos los tejidos entonces un hueso por ejemplo estará constituido de osteofitos y células conectivas el hígado principalmente patocitos y células conectivas y así pero todo el tejido conectivo es un entramado que se interconecta generalmente en esos espacios donde está la célula las patas ¿sí? del corro de las patatas ¿sí? tenemos lo que llamaríamos los espacios intersticiales y con ello el sistema de Pichinger quiere decir esto que jamás los vasos sanguíneos por ejemplo van a ir directamente a darle el biberón a la célula no es que le metan un vasito arterial va a llegar hasta la boca de la célula y de ahí va a comer no, no es todo un sistema líquido ¿sí? lleno de en espacios que van a hacer de intercambios de entrada y salida al nivel celular general todo esto se denomina sistema de Pichinger y este mecanismo va a basarse principalmente en dos cosas en una diferencia osmótica de potencial osmótico o de densidades líquidas y una diferencia de potencial bioeléctrico o de intercambios iónicos ¿sí? sin más lío seguimos para adelante ¿vale? o sea no es casualidad que asimilemos y hay unas determinadas vías de asimilación igual que hay unas determinadas vías de eliminación y todo va a depender de un correcto funcionamiento de todo este sistema general ¿sí? bien vale nos metemos a otra cosa interesante tenemos que normalmente decimos yo ¿sí? yo y mi cuerpo ¿no? y yo digo muchas veces ¿y qué es este yo? ¿quién es yo? ¿qué es yo? ¿no? muchas veces decimos esto y bueno y eso que has tocado ¿qué es? ¿te lo has planteado? ¿sí? y entonces vemos que en la medida de los casos al margen de que tengamos más o menos conocimiento del aspecto físico de eso que acabamos de golpear músculos huesos tejidos ¿sí? detrás de todo eso debajo dentro de todo eso está eso que digo yo yo ¿no? este yo normalmente es un conjunto de conceptos yo me autodefino de una manera determinada a partir de esto también podemos ver como en la superficie haciendo esta metáfora con el iceberg yo digo el titanic no se hundió por la parte que vieron ¿verdad? por lo que se hundió fue por la parte que no vieron ¿sí? entonces a nosotros nos pasa lo mismo hay un yo que más o menos conocemos y al que llamamos yo consciente físico emocional mental con nuestras ideitas nuestras creencias más o menos conscientes vuelvo a repetir pero es que resulta que un iceberg igual que nosotros en la realidad tiene tres cuartas partes que no se ven y esas son las que verdaderamente nos pueden llevar al pozo o al fondo ¿sí? las que pueden rasgar nuestro armazón y llevarnos hacia donde no queremos ir ¿ok? entonces también esas tres cuartas partes tienen aspectos fisiológicos tienen aspectos emocionales tienen aspectos mentales y también incluso diría y aprovecho ya transpersonales y aquí es donde empezamos con los sentidos ¿sí? ¿cuál es el sentido? porque todos nos hemos preguntado alguna vez ¿verdad? ¿qué es esto? ¿qué hago aquí? ¿para qué he venido? ¿sí? y como decía una canción ¿estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿sí? ¿qué importa la galaxia si yo no tengo clara mi galaxia el resto? ¿sí? bien entonces a partir de de todo esto nos metemos ya en esa conceptualización de la visión del mundo chino que por muy chino que sea y a cuento chino que nos parezca resulta que a mí me hace mucha gracia cuando dice no es que eso no está científicamente probado y dice espera 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 vamos a pararnos un poquito ha dicho científico si yo no me equivoco científico viene de cien veces fico o sea cien veces hago algo y tiene el mismo resultado este es el concepto de científico ¿sí? luego lo demás son los ismos cientifismos que ya esto hay que comulgar con una rueda de molino porque un señor ha dicho que va así pero estos ya son los dogmas que me da igual que sean religiosos y que sean cientifistas ¿sí? pero cien veces fico es la base de la ciencia ¿sí? y la ciencia es abierta y la ciencia tiene historia y la medicina tradicional china tiene más de cuatro mil quinientos años de historia ¿sí? con evidencias prácticas año tras año y siglo tras siglo ¿sí? entonces en su forma para mí bonita inocente y simple de enfocar las cosas uno de los primeros aspectos es el concepto de los cinco elementos chinos que sería la relación del fuego la tierra el metal el agua y la madera ¿sí? en esta visión si empezamos por conceptos simplistas ellos dicen cosas tan simples como que en un principio era el fuego ¿sí? y el fuego se fue apagando se apagó y de ahí quedaron sus cenizas la tierra y de la tierra emergieron los metales minerales ¿sí? la suma de todo ello y por condensación facilitó la aparición del agua y la suma de todo ello posibilitó una nueva forma de vida que fueron los vegetales y desde los vegetales se vuelve a gestar el fuego simplito llano básico ¿sí? y a esto se llamó ley de la generación o también llamada ley de la madre hija ¿sí? entonces vemos como el fuego va a ser madre de la tierra la tierra va a ser madre del metal el metal del agua el agua de la madera y la madera de nuevo del fuego ¿sí? ¿qué pasa en lo generacional? pues que lo que le pasa a la madre de alguna manera está repercutiendo en la hija ¿sí o sí? vale por ley hay algo anterior que es lo que llaman ciclo co o de dominancia o control que nos dice que el fuego domina controla al metal ¿por qué? porque lo funde ¿sí? el metal domina la madera o la controla ¿por qué? porque la corta ¿sí? la madera domina la tierra porque la horada sus raíces son capaces de entrar y abrirse paso incluso entre las rocas ¿sí? la tierra domina el agua porque la contiene y la retiene y el agua domina el fuego porque lo apaga ese es el ciclo co de control o también el que se denomina de abuela nieta o ley de la tercera generación ¿sí? entonces en este esquema básico simplito vemos como va a haber relaciones entre la funcionalidad del corazón el intestino delgado que de alguna manera va a repercutir sobre el pulmón intestino grueso pero también va a tener una relación directa sobre el estómago bazopáncreas ¿sí? y así podríamos ir sucesivamente cosa que nos permite entender muchos procesos que desde otro punto de vista no te los comes ni con patatas fritas ¿sí? bien tampoco me voy a extender mucho más aquí vemos que los sentidos esas ventanas hacia el mundo están relacionadas con cada elemento y entonces aquí vamos a tener las bases de los primeros circuitos si queréis hacer una aproximación que creo que es interesante dentro de lo que nosotros trabajamos a diario y de ese formato de trabajo que os estamos presentando como cada uno de estos a su vez tiene que ver con ondas forma que llamaríamos geometría tiene que ver con formas de entender la realidad tiene que ver con otro montón de cosas y entonces todo ello conforman circuitos de la mente circuitos de la memoria circuitos de la conciencia ¿sí? que es lo que nos interesa valorar en todo momento si están obturados si están alterados si están cargados de lastres o cargados de fijaciones simplemente conceptuales emocionales o energéticas ¿sí? bien perfecto todo esto lo podemos ver también desde otra perspectiva el concepto cabalístico hay muchas veces que nos podemos plantear todos o muchos de los que estéis aquí y dices bueno a mí todo esto ¿en qué me toca? y yo digo pues quizás en más de lo que te has planteado ¿por qué? porque la realidad la sociedad la civilización en la que estamos y la generación en la que estamos igual que muchas de las anteriores queramos o no estemos más de acuerdo más consciente más inconscientemente estamos influenciados por dos corrientes básicas de pensamiento por un lado tenemos toda la influencia islámico islámico he dicho ¿eh? judeo cristiana ¿sí? ya no voy a decir católica solo cristiana y por otro lado tenemos toda la influencia greco-romana o greco-latina ¿sí? y eso está metido hasta lo más profundo de las células de cada uno porque queramos o no venimos de otros seres anteriores ¿sí? y yo soy al fin y al cabo la suma mínima de el vertido de dos bloques cromosómicos quiere decir que parto de dos células que son un óvulo y un espermatozoide que vienen de mi papá y de mi mamá ¿sí? y que ellos ya venían también de su papá y de su mamá ¿sí? y y ¿sí? y ellos también con sus creencias con sus emociones con su forma entender la realidad con sus hábitos ¿sí? ahora ¿qué ocurre? que en el momento en el que estas dos se juntan nace una nueva realidad un primer huevo que soy yo que hemos sido cada uno de nosotros que podríamos comparar con un novelista que ha cogido un tema a desarrollar ¿sí? por lo tanto esa primera célula que somos ya viene tematizada ¿sí? y va a querer simplemente contar su historia en un principio lo va a hacer puramente histológicamente celularmente mitosis ¿sí? 2 4 8 16 32 64 ¿sí? bien pero todos los contenidos previos ya estaban ahí entonces vamos a afrontar una serie de programas ¿sí? programas biológicos porque tampoco podemos olvidar que aunque sea mi abuelo mi abuela y todos los que vinieron antes mucho antes de todos ellos estuvo la evolución del reino animal y de lo que formamos bastante parte ¿eh? mucho antes de todo eso está el reino vegetal y mucho antes de todo eso está el reino mineral pero simplemente yéndonos a lo biológico lo que no podemos olvidar es que un conjunto de células eucariotas fueron las primeras encargadas de formar los primeros tejidos o los primeros organismos vivos y que ellas en un perfecto estado de conciencia porque no se puede llamar de otra manera y con una simplicidad maravillosa nos han ido mostrando lo que ahora tan civilizados nos falta que es la capacidad de cooperación ¿sí? entonces resulta que unas cuantas células eucariotas simplemente porque eran medianamente inteligentes decidieron que si se juntaban iban a tener mayor capacidad de adaptación al medio ¿sí? y aunque cada una tenía su aparato digestivo su sistema nervioso su sistema circulatorio respiratorio dijeron hombre si nos juntamos unas cuantas y hacemos un sistema circulatorio mejor ¿qué tal? ¿sí? ah pues entonces nosotros vamos a hacer un sistema digestivo mejor ah que bien nosotros haremos el sistema nervioso que bueno y fueron haciendo las comunidades esas comunidades que nos han llevado a ser lo que somos ahora pero todo esto se ha dado por las leyes de prueba a cierto error ¿sí? y esas leyes de prueba a cierto error han permanecido ¿pero cuáles han permanecido? las de acierto porque las de error se quedaron por el camino con lo cual esos programas perfectamente instalados para la supervivencia han llegado hasta el momento en el que nos encontramos ¿sí? con lo cual esta carga evolutiva o esta programación biológica está afectándonos y con ello ayudándonos a vivir en cada instante claro esto también lo tiene un perro y un gato y un león ¿sí? ¿por qué digo esto? imaginemos ahora que a veces parece bastante lo que voy a decir somos una manada de leones que sale de caza ¿sí? y que quiere sobrevivir en su necesidad de alimentación no porque le tengan manía salen y cazan una cebra ¿sí? y en su voracidad y necesidad la están devorando y en esa voracidad uno de los leones va a meter un bocado grande y como está en su aspecto competitivo pues se lo va a tragar de golpe para ir a por más es tan grande el trozo que se le queda trancado ¿sí? ni tira para abajo ni tira para arriba estos programas biológicos de supervivencia se van a poner en acción es posible que el esófago y toda su musculatura empiece a convulsionar el diafragma que empiece a provocar una hipersecreción de ácidos para tratar de disolver cuanto antes eso para que ¿sí? bueno esto ya no nos interesa ¿qué pasará con el león? lo veremos en la otra en el otro capítulo de la serie lo interesante es que ese mecanismo se ha puesto en marcha ¿sí? bien ¿qué ocurre? que nosotros aparte de necesitar comer y de que eso nos va a mover también en estados emocionales resulta que hoy en día hasta pensamos ¿sí? ¿qué ocurre? que hoy en día quizás basta simplemente con que yo piense a este tío no lo trago o esta situación no hay quien se la trague para que le ponga la intensidad emocional suficiente como para que estos procesos biológicos se activen y luego digo pues no sabemos de que le ha salido la úlcera ¿no? ha sido le ha tocado en la tómbola seguro ¿sí? bien entonces en general y simplemente viendo como idea igual que vamos a hablar luego un momento de los siete niveles de consciencia en la tradición hindú en la tradición cabalística hebrea más cercana a nosotros también vamos a tener una visión de elementos similares en lo que denominamos los sefirot o las sefiras que al fin y al cabo son como esos centros de fuerza de los que nos habla la tradición hindú ¿sí? que también tienen sus partes biológicas sus partes energéticas sus partes emocionales y sus partes mentales creenciales y transpersonales ¿sí? entonces tampoco me voy a extender mucho más aquí ¿sí? forma parte de esta visión lo que entendemos como los tres síndromes o los tres miedos básicos humanos que por mucho que muchas veces la gente no pues yo no tengo miedo a nada pues bueno pues me alegro por ti sin más vamos a dejarlo y a mí como decía aquel del cuento que le dicen a uno ¿y tú por qué estás así tan saludable y tan joven con 120 años? pues yo no discuto por nada y le dije hombre no será por eso y le dije pues no será entonces a mí pues estás bien pues estás bien pues ya me alegro básicamente hablamos de tres síndromes que denominamos el síndrome de la serpiente el síndrome del león y el síndrome del lobo ¿sí? que se pueden definir ¿cómo? lobo lobo se pueden definir como el exilio de la conciencia y del pensamiento o el miedo a la locura ¿sí? que veremos que va a tener una relación mayor con el sistema nervioso central todos yo creo que alguna vez nos hemos planteado nos ha venido por ahí eso de uy no le voy a dar más vueltas en la cabeza porque ya es que me está volviendo loco esto ¿sí o no? bien después tenemos el síndrome del león que es el exilio de las emociones y con ello el miedo a la muerte y yo creo que todos más de una vez hemos podido sentir cosas como no voy a sentir más porque es que esto me está partiendo el corazón esto me mata ¿sí? y por último tendríamos el síndrome del lobo que es el exilio de los instintos el miedo a la transgresión violación vulneración entonces como todos creemos que llevamos un animal que en realidad lo llevamos nos agarramos los machos porque en esta sociedad en muchos casos nos gustaría quizás lanzarnos a la yugular de más de uno ¿verdad? pero como sabemos que contamos con lo de fuera pues nos lo tenemos que contener y entonces ahí exiliamos muchos de nuestros instintos y con ello ¿qué ocurre? que inmediatamente al que viene si yo me he quitado mis instintos para no violar vulnerar ni violar a nadie ¿sí? de la misma manera yo no voy a permitir que nadie me venga con sus instintos ¿sí? ¿qué ocurre? que lo que no nos damos cuenta es de que desde el momento en el que yo he inhibido mis propios instintos el primero que se ha violado vulnerado y demás he sido yo solo ¿sí? entonces cuando no reconocemos a la sombra y perdonarme quien se pueda sentir ofendido pero yo ya estoy un poquito hasta las narices de las relaciones tóxicas los familiares tóxicos y el no sé qué tóxico el primer bicho ¿sí? está en uno mismo ¿sí? y solamente cuando yo sea capaz de reconocer mis partes más tóxicas aprenderé a no ver al otro como enemigo y le dejaré que sea como le dé la gana de ser y me ocuparé de mí y entonces aquí cuando entramos en la parte para mí más significativa estamos en relaciones totalmente horizontales en las cuales nos encontramos con toda esa biología que está en nosotros nos encontramos con toda esa influencia de hábitos de creencias y de emociones que nos viene de nuestros ancestros nos encontramos con toda esa influencia social política económica y de todo tipo en la generación en la que nos encontramos esto es simplemente pasar a tomar conciencia de que existe y ver cómo yo me quiero relacionar con ello primero pero después cabe la posibilidad de un desarrollo de la conciencia en lo vertical lo vertical quiere decir que yo tengo el derecho y la posibilidad de saber quién soy qué hago por qué estoy y para qué he venido y darme cuenta de que todo lo demás no son nada más que espejos que me hablan constantemente de mí y aquí en la tradición chamánica hay algo muy interesante a lo que llaman el pinche tirano y entonces yo puedo seguir poniendo al otro siempre de tóxico y tener la suerte de seguir siendo una víctima toda mi vida mientras pueda aprovechar al otro para convertirlo en tirano pero eso no nos va a salvar de nada entonces podemos seguir también dándoles todo nuestro poder a los políticos y demás elementos de esta sociedad porque ellos nos lo van a pagar dándonos derechos ¿sí? derecho a una casa digna trabajo ¿sí? cuidado porque también debe de haber izquierdos digo ¿eh? porque a veces los derechos no son de algún lado ¿sí? entonces los derechos van a depender básicamente de el poder que tengamos para mantenerlos porque un perro tiene derecho a tener un hueso en la boca ¿verdad? mientras tenga poder para mantenerlo ¿sí? claro lo cual quiere decir que en un momento determinado si viene un perro más grande que tiene más poder es posible que se le acabe el derecho ¿sí? y el poder depende de la energía y la energía no depende de que cojamos más energía porque por eso nos pasamos cada día trabajando más horas y más horas y más horas a veces tenemos más sueldo ¿vale? si tú ganas dos millones de euros al mes pero cada mes gastas tres te da lo mismo ¿sí? entonces por mucha energía que yo capte si no aprendo a dirigirla si no aprendo a situarla si no aprendo a gestionarla si vivo toda mi vida disperso porque no sé ni qué soy ni quién soy ni qué carajo hago aquí pues malamente voy a poder tener poder suficiente para tener el derecho simplemente a sobrevivir ¿sí? ¿me vais siguiendo? creo que son conceptos muy básicos y muy fáciles de entender ¿eh? ¿sí? bien a partir de ahí la tradición alquímica por ejemplo siguiendo otras líneas mucha gente dice esto del horóscopo eso del periódico entonces bueno espera espera párate un poquito porque resulta que hay una cosa que se llama luna ¿sí? y que lo quieras o no resulta que rige todo el movimiento de todas las aguas del planeta o sea que algo de verdad debe de haber ahí y resulta que tú eres un 80% de agua ¿eh? ¿sí? entonces de la misma manera todas las tradiciones nos han hablado de las influencias más o menos metafóricas simbólicas y demás de diferentes astros luminarias y de diferentes con ello signos zodiacales que en la alquimia llamamos climas corpóreos ¿sí? con lo cual cada una de estas energías simbólicas guarda relación con unas partes determinadas del cuerpo esto para seguir simplemente sumando quiero con esto que veáis que no nos hemos cogido a un algo de manera sectaria ¿sí? ni de manera ciega sino que lo que estamos es entrelazando todas las tradiciones ¿sí? en sus contenidos sintéticos sinérgicos con todo lo que entendemos hoy en día conciencia moderna ¿sí? y vemos que cuando miras de verdad nada está separado de nada que es el que percibe la realidad quien determina los resultados ¿sí? bien por último no eso para finalizar ponme el de no este primero bien hay un doctor por ahí no sé si algunos habréis oído hablar me imagino que la mayoría sí que se llama David R. Hawkins él es médico desde hace más de 50 años psiquiatra y psicoanalista clínico en su práctica diaria ha llegado a una serie de conclusiones hoy en día parece ser que en función de cómo se le define y por lo que se ve de él podríamos considerarle uno de los pocos maestros iluminados en la parte occidental y encima con una carrera médica clínica y demás muy muy importante entonces él habla de los niveles de conciencia y dice que la todo lo que calibra luego veremos en la tabla todo lo que calibra por debajo de 200 en la escala de evolución de la conciencia nos va a dar este esquema que tenemos aquí a la derecha quiere decir vamos a tener un dominio del hemisferio cerebral izquierdo con una mente o conciencia lineal con una tendencia al estrés y a la hiperproducción adrenalínica con una tendencia a la lucha o a la huida una tendencia a la alarma resistencia agotamiento lucha huida de nuevo una bajada de las células asesinas killer y de la inmunidad estrés por lo tanto de la glándula timo perturbación del meridiano de acupuntura tendencia a la enfermedad y una respuesta muscular negativa desde la kinesiología porque este hombre también lleva más de 30 años practicando kinesiología ¿si? vamos a tener una bajada de neurotransmisores y de serotonina y una conexión a las emociones dos veces más rápida que a través del cortes prefrontal ahora lo vemos en esquema esto tendencia a pupilas dilatadas por el contrario los niveles de conciencia que están por encima de 200 a esto él denomina niveles de falsedad y aquellos niveles de verdad ¿si? lo que está por encima de 200 nos habla de un dominio del hemisferio cerebral derecho de una mente no lineal o holística de una tendencia a la paz y a la producción endorfínica emociones positivas apoyo del timo aumento de células asesinas killer aumento de inmunidad tendencia a la curación sistema equilibrado acupuntural respuesta muscular fuerte conexión a las emociones más lenta que a través del cortes prefrontal o etérico y con ello pupilas contraídas ¿si? si ahora esto lo vemos en este otro esquema función y cerebral y fisiología vemos como la mente inferior por debajo de 200 va a tener un input con un paso al tálamo que sería el sector de retransmisión lento hacia el córtex rápido hacia la mírdala como sector emocional lento del córtex a la amígdala y rápido en cuanto al feedback amígdala hipocampo como memoria ¿si? ¿qué quiere decir esto? que muchas veces para cuando me quiero dar cuenta ya la he liado ¿si o no? ¿si? ¿es claro o no es claro? vale si activamos la frecuencia vibracional y con ello hacemos crecer la conciencia y con ello la conciencia como nivel experiencial de lo conocido es probable que empecemos a subir en niveles y podamos llegar hasta un nivel de 200 donde comienza la verdad de la realidad y entonces aquí nos vamos a encontrar con un input que va a ser muy rápido hacia el cerebro etérico y muy rápido como veréis hacia la amígdala ¿si? luego bueno este hombre vuelvo a repetir se llama David R. Hawkins no Hawkins Hawkins H-A-W-K-I-N-S me parece hay mucha bibliografía de él y gracias a Dios mucha en castellano hay vídeos también en inglés para quien domine bien entonces como vemos digo muy rápido por el córtex etérico a la amígdala va a ser mucho más rápido que la funcionalidad normal neurológica con lo cual esto nos va a permitir en un momento determinado tomar conciencia de lo que acontece y en un momento determinado no voy a decir bloquear porque no se trata de eso sino tener la lucidez suficiente como para decidir que quiero hacer y no basarme exclusivamente en la memoria de dolor de sufrimiento ancestral familiar o X esto está quiero decir bastante 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 demostrado o sea no es pura teoría y gracias a Dios podemos hablar los que estamos aquí yo personalmente cada día me siento más feliz de lo que hago y me siento más feliz de lo que hago por los resultados de lo que estamos haciendo es un orgullo y una satisfacción que te den el permiso para formar parte de la vida de alguien que tengas la suerte de estar en primera fila y que tengas la suerte de ver los cambios que no solamente en su salud física sino en el crecimiento de su alma se va evidenciando entonces esto es realizable y es un poco lo que es nuestra intencionalidad daros un mecanismo que básicamente es asequible que funciona y que llega a niveles muy profundos en el trabajo clínico cotidiano y que permite al otro tomar una conciencia profunda de sí mismo para decidir en todo momento qué quiere hacer con su vida nosotros decimos no curamos nada yo la primera premisa que doy a cualquier cliente es yo no curo nada quítate esa idea de encima ahora tampoco le lavo la ropa a nadie esto no es una lavandería entonces mi trabajo podríamos decir que puedo enfocarlo desde tres puntos de vista por un lado puedo decir el papel de guía que me gusta poco por las connotaciones donde alguien va a querer repencharse bien si tú me dices por dónde se va a un sitio yo te puedo decir mira se va de aquí a allí es que no lo tengo claro bueno pues vamos a mirar el mapa mira se va por aquí no todavía no me atrevo bueno pues te acompaño si quieres incluso te llevo de la mano pero yo no te voy a llevar en brazos yo no voy a hacer el viaje por ti sobre todo porque entonces tú no lo habrás hecho segundo mi papel nuestro papel podría ser el de un traductor la mayoría de las veces no entendemos qué nos pasa por qué nos pasa lo que nos pasa bien nosotros lo que vamos a hacer es recoger la información que la propia persona que el propio ser que el propio organismo nos da y vamos a tratar de dárselo traducido de manera que le pueda ser asequible que le pueda ser entendible y por último y el aspecto que más me gusta es el aspecto de espejo pretendemos ser espejitos fieles de manera que yo solamente te voy a devolver la imagen que tú reflejas yo no te voy a decir jamás te tienes que peinar ni estás guapo ni estás feo ni cómo estás porque no es mi historia bastante tengo con mirarme en mi espejo se trata de que tú te mires en el tuyo y que tú decidas si te quieres peinar si no te quieres peinar pero que sea a partir de que tú sabes cómo te ves y que consideras que es lo más necesario para ti entonces en realidad nosotros no curamos nada pero creemos firmemente en que todos tenemos una inteligencia innata y una capacidad de salud que cuando la activamos hasta los milagros más imposibles se pueden dar entonces el esquema general sería este como veis por debajo de 200 tendríamos esos niveles de falsedad donde veis que está catalogado perfectamente cada una de esas emociones que a veces nos hacen sufrir tanto ¿verdad? pues la el sentirme miserable en un nivel de conciencia de vergüenza que me lleva a una emoción de humillación a un proceso de autoeliminación o de eliminación con una visión de mí mismo como miserable y una visión de Dios o de la realidad como despreciante y desde ahí veis que vamos subiendo poquito a poco hoy en día todo este mapa está mucho más transitado de lo que aparenta o sea por suerte hay ya muchas evidencias de viajes muy diversos de diferentes personas o seres humanos que han llegado a transitar niveles muy altos de conciencia y que todavía apurulan por el planeta como digo incluido él pero hay otras evidencias pues el señor Ramana Maharshi el señor Nisargadatta el señor Kisnamurti Aurobindo y no sé cuántos más no me voy a meter ni con Jesucristo ni con Buda porque aquí ya entramos en palabras mayores pero sí que hay evidencias todavía muy recientes que muestran que todo esto es más real de lo que aparenta bien y por último esta visión general que como veréis pues nos recuerda también un poquito a lo que pasa con nuestro planeta y lo que está aconteciendo ahora que si las lenguas solares que si patatín que si patatán que si los campos electromagnéticos que nos protegen de la luz de las radiaciones bien en realidad nosotros también somos eso y nosotros también tenemos unos campos electromagnéticos y en realidad soy un toroide y un toroide quiere decir que necesito de un vacío que es de lo que más tratamos de huir y tratamos de llenar compulsivamente con compras con ideas con parejas con hijos con no sé qué sin darnos cuenta de que lo único que nos va a permitir ser sujetos libres es el reconocimiento de ese vacío de ese núcleo central donde constantemente vamos a poder tener la capacidad de dejar que las cosas entren y permitir que las cosas salgan de manera que vamos a ser co-creadores de la realidad en la que estamos y no sé básicamente para empezar pues me gustaría que hablaseis un poquito a alguien más que nada para que me dé tiempo a descansar un poquito la garganta entonces si os ocurre alguna preguntita y no os cortéis que luego vamos a jugar y vamos a practicar y aquí nos vamos a tocar todos o sea que vayamos un poquito en la práctica en la práctica ya verbal cada uno de su sitio sin miedo a preguntar ¿cómo consigues integrar todo esto en una consulta donde tienes un tiempo limitado? sí perdón preguntaba que ¿cómo consigues integrar todo esto en una consulta donde tienes un tiempo limitado y es? bueno pues a través de un un sistema y un protocolo muy determinado en el que hemos encontrado si se puede llamar así las correlaciones y los órdenes sinérgicos dentro de secuencias determinadas al fin y al cabo todo es información todo ¿sí? y igual que en la película Matrix nos dan a ver que hay formas de viajar en el tiempo y otras a través del oráculo que nos permiten ir por las puertas de atrás pues aquí también ¿sí? y entonces cuando manejas el sistema te puedes mover ¿sí? y cuando ya tienes circuitos determinados de trabajo que te ponen en niveles concretos pues simplemente se vienes los esquemas a la hora de la verdad cuando tú vas a hacer un psicotécnico para mantener tu carnet de conducir a todos nos ponen en esa maquinita ¿sí? y pi, pi, pi ¿sí? unos más otros menos ¿no? bueno pues nosotros vamos a someter a cualquiera a esa misma conducción ¿sí? y cada vez que se va saliendo nos está marcando un nivel determinado yo a mis clientes les digo cuando los paso a camilla digo vamos a hacer un viaje vamos a hacer un viaje por el mar por el mar de las emotiones por el mar de las energías en movimiento ¿sí? entonces puede parecer que yo guío el viaje pero en realidad yo me dejo guiar y voy haciendo anotaciones ¿sí? cuando volvemos a puerto lo único que hago es decirles mira parece parece que tienes tendencia a acercarte mucho a la orilla ¿sí? o parece que tienes tendencia a meterte por las recifes o parece que tienes tendencia a no mirar las velas cuando sales al tamar pero solo parece ¿sí? entonces lo que estamos haciendo es acotar la forma de viajar pero en sí todos viajamos por el mismo camino ¿sí? solamente que unos se salen por un lado y otros se salen por el otro y ese camino más o menos por no decir más más que menos lo tenemos perfectamente trazado ¿sí? y en él se encajan perfectamente todas las tradiciones ¿sí? porque son diferentes formas de mirar la misma realidad hablando desde diferentes niveles vibracionales entonces por ejemplo estás trabajando con kinesología ¿te estarías si tiene un problema de nivel de conciencia ¿te estarías si tiene un problema con la cábala para intentar entrar por un lado determinado? no es exactamente eso lo que vamos a entrar siempre es desde las normas más básicas y fundamentales de funcionalidad sabemos que el ser el ser tiene una inteligencia innata y que tiene una capacidad de supervivencia lo que vamos a hacer es ponernos en sus manos en las manos de esa inteligencia para que nos diga qué es lo que más prisa le corre de tratar ¿si? y desde ahí vamos a ver cómo se entrelazan aspectos mitológicos simbólicos mentales creenciales energéticos bioquímicos ¿si? y cómo en cada nivel hay que tocar en la parte correspondiente de ese nivel que es lo mismo que se está manifestando en diferentes niveles nada más es como si cogemos el tronco de un árbol y le hacemos un taladro ¿si? en realidad yo estoy atravesando no sé cuántas capas de evolución del árbol ¿verdad? si yo quiero restaurar tendré que restaurar cada una de las capas ¿si? porque si no seguimos hablando de holismo y se nos llena la boca con el holismo pero holismo no es te pongo una agujita y te doy unas flores de vac y te pongo una piedra y te canto la 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 esto en los catalanes venimos de Cataluña yo no soy catalán llevo muchos años viviendo ahí pero soy vasco y me encanta un concepto que tienen los catalanes que es si la encer tú la en divino ¿si? que si la encer si la acierto la adivino claro ¿eh? entonces si vamos tirando dardos y dardos seguro que con alguno igual damos en el centro ¿eh? nosotros no jugamos a esto nosotros jugamos a situarnos en un circuito determinado donde hay un proceso traumático donde se ha perdido la capacidad de entrar y de salir y desde ahí nos metemos a reestructurar eso en cada uno de los planos necesarios de manera sinérgica y sintética ¿más o menos? bien si experimentas un poquito esta tarde que vamos a estar toda la tarde haciendo visitas para quienes queráis verás un poquito más claramente lo que te digo y luego en la práctica vamos a ver si jugamos también un poquito esto ¿vale? ¿vale? Este trabajo que planteamos de siete seminarios es una parte aproximativa de lo que es el trabajo global pero que clínicamente hemos evidenciado que funciona a niveles muy profundos y que aunque es una parte del trabajo global es una gran ventana hacia todo el proceso entonces la idea en un principio estábamos haciendo la formación en tres años pero estamos buscando la forma de hacerlo más asequible a todos de manera que por eso vamos a empezar con esta estructura de siete seminarios para continuar en esta idea en bloques de manera que todo el mundo sea libre de acceder a los diferentes bloques cuando le vaya viniendo de gusto de necesidad o lo sienta necesario ¿sí? esto como idea general entonces decir también una cosa para mí importante con respecto a los productos y a la casa X salud yo soy vasco como he dicho antes conozco X salud prácticamente desde que nació y durante muchos años he estado apartado de la relación con X salud y me he movido por infinidad de casas de productos me imagino como muchos de vosotros desde hace unos años he vuelto a la relación con X salud porque verdaderamente estaba ofertando actualmente algo que no tiene ningún otro laboratorio entre ellos por ejemplo esta gama que fue la que me despertó el deseo de volver a conectar con ellos hay algo que para mí ha sido siempre fundamental y es que todo el mundo que viene a ofrecerte algo por supuesto es como si fuese su hijo y todos te van a decir que tiene el pelo más rubio los ojos más azules y entonces yo siempre digo bien vale déjame una muestra y yo te llamaré y entonces me he dedicado siempre a chequear en porcentaje de pacientes lo que yo llamo si ese producto entra o no entra y si entra en qué porcentaje se entra entonces a lo largo de mi historia personal práctica he ido viendo que había cosas que de alguna manera vamos a decir superaban a otras o las englobaban o estaban por encima en efectividad en vibración en lo que sea hoy en día el producto del que estamos hablando y específicamente algunos concretamente estamos hablando de una calidad que es muy difícil encontrar yo diría a nivel internacional no es que no tengo la pretensión de vender nada de X salud simplemente estoy hablando de mi experiencia práctica y entonces por ejemplo nos encontramos con la gama Prana Life que es una gama muy bien parida y los que trabajamos mucho desde el concepto de la teoría de la tradición esotérica la tradición de los siete rayos la tradición yógica vegántica la visión de momentos que vibren en frecuencias determinadas en niveles de consciencia concretos pues es muy interesante y más cuando se ha llevado a los niveles más prácticos en cuanto al orgánico fisiológico y funcional general no solamente en el nivel de la conciencia no solamente en lo psicológico funciona entonces esos tres también víadas que nosotros constantemente estamos barajando y utilizando en los diferentes estratos adaptarlos al concepto de lo cabalístico que hablaba antes en cuanto a los síndromes en la tradición esotérica las relaciones o las tríadas 1, 7, 6 2, 5, 6 6 nos hablan de los bloqueos en el proceso de transmutación de la energía desde los niveles de la personalidad hasta los niveles del alma decimos toda enfermedad viene más por lo que no sale que por lo que entra entonces todos estamos constantemente recibiendo energía pero en muchos casos por educación por X lo que no logramos es expresar la fuerza de lo que somos esa falta de expresión de fuerza va a producir encharcamientos que a la larga pueden limitar la entrada de energía esto es lo que denominamos puntos de fricción y estas son las tres fricciones básicas lo bueno lo bello y lo verdadero que la tradición dice toda enfermedad sea física o psicológica tiene su origen en lo bueno lo bello y lo verdadero y es ese poder transmutador desde las inercias de la personalidad hasta los niveles de la dirección de la conciencia del alma ¿sí? entonces tenemos como la energía más física más material representada en el nivel uno ha de ser capaz o hemos de ser capaces de transmutarla hasta los niveles de la séptima hasta los niveles de la unión universal de la unidad o podríamos traducir simplemente como darnos cuenta de que materia y Dios es lo mismo ¿sí? o la materia es luz ralentizada y la luz materia acelerada ¿sí? los niveles 3, 4, 6 sería el equivalente por cierto a lo que hemos nombrado antes como la serpiente ¿sí? ahí es donde se van dando estas unificaciones que me preguntabas antes ¿sí? ¿cómo? el 1, 7, 6 va a equivaler a lo que llamamos la serpiente y es sistema nervioso principalmente la relación 2, 3, 4, 6 es el equivalente a lo que llamamos la fricción de lo bello y es el paso de tercera a cuarta es pasar desde los niveles de la inercia animal y desde el amor filial el amor de grupo el amor de rebaño ¿sí? a el amor universal al amor incondicional ¿sí? y es pasar del nivel del reino de lo animal al reino de lo humano ¿sí? porque por mucho que no nos demos cuenta igual que en su momento a nivel del planeta hubo dos niveles de desarrollo evolutivo cromañones y neandertales que pateaban por la misma cáscara hoy en día podemos hablar mínimo de tres tipos de seres que patean el planeta seres muy básicos muy instintivos muy animales ¿sí? seres que llamamos personas que del griego dice careta que sona que viven de aquí para afuera la apariencia ¿sí? y unos cuantos que tratan de encontrarse a sí mismos que podríamos llamar un nivel humano y quizás incluso hasta ahí un cuarto que serían aquellos que están transitando desde el nivel humano hacia el reino de las almas hacia el reino de la unidad ¿sí? aunque suene fantástico esto está pasando ¿sí? y entonces encontrar la belleza sería tres cuatro seis y por último tendríamos dos cinco seis que es lo verdadero lo verdadero es pasar las energías creadoras instintivas que son capaces incluso de producir vida hasta el nivel consciente creativo voluntario hasta el nivel de la expresión voluntaria el poder creador el verbo encarnado ¿sí? esta sería un poco la triada básica ¿sí? entonces podemos veréis ahora lo voy a pasar un poco a la práctica podríamos usar ya estos tres elementos como elemento de chequeo general para ver dónde están dando la fricción principal si hay un conflicto con la verdad si hay un conflicto con la belleza o si hay un conflicto con la bondad ¿sí? y a partir de ahí con los individuales ver cuál es el foco emisor de fuerza que está fallando principalmente donde no se está permitiendo la transmutación de esta energía en fuerza ¿sí? porque hay muchos estudios por ahí que nos llevan a la conclusión de que eso que llamamos chakras centros de fuerza centros de registro como queramos llamar va a ser como una doble corneta de transformación son centros de transformación al igual que el sistema endocrino no deja de ser una traducción de impulsos emocionales mentales a niveles bioquímicos todo ese proceso se da en general entonces tenemos por un lado un nivel de entrada en el que tendríamos una energía primaria de entrada una energía secundaria como hemos visto antes cuando ya está en el sistema vital interior que se va a convertir en una serie de circuitos que llamamos nadis meridianos o como queramos llamar que se va a convertir en un nivel de sistema nervioso ya como algo concretizado como circuitos ya solidificados que van a pasar a un nivel de comunicación bioquímica a través del sistema endocrino y que van a pasar a sangre ¿si? todo esto es lo que llamamos proceso de transformación de la energía pero todo esto a su vez se va a convertir de nuevo en sangre sangre sistema endocrino sistema endocrino sistema nervioso sistema nervioso fuerza primaria de salida fuerza secundaria de salida entonces aquí tengo el nivel emisor ¿si? si esta transformación general se da o no se da es lo que vamos a poder verificar en un momento determinado a través de la línea de los 7 pranalays pero vamos a tener como potencial guía de base el uso de los 3 básicos para ver donde está fallando principalmente esta transmutación ¿más o menos me habéis entendido? ¿si? bien entonces en base a estos parámetros como digo mezclados con otro montón de visiones siempre vamos a trabajar en este concepto de triadas a todos los niveles y esos van a ser principalmente los nexos fundamentales ¿si? bien entonces no me extiendo más con este rollo ahora verdaderamente funcionan verdaderamente son mágicos y quien no los haya aprobado le invito a que empiece cuanto antes porque funcionan y pueden aportar montones de soluciones y montones de satisfacciones a mucha gente que posiblemente necesite de que le echemos un cable y le aportemos un poquito más de luz ¿si? bien ¿quién quiere ponerse a a experimentar? vamos al ataque ¿qué triada sería más básico para empezar? hombre si nos vamos a estándares que a nosotros no nos gustan como estándares el más básico y lógicamente sería la verdad como hemos visto en el arquetipo de niveles de conciencia lo primero que hay que sacar es a la persona de la falsedad también dicho de otra manera la fricción de lo verdadero representan los niveles de expresión hemos visto cómo es pasar desde la capacidad creativa instintiva al nivel de la creatividad consciente voluntaria por lo tanto estamos hablando de expresión voluntaria fijaros hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en general y es ¿qué es un expreso? yo lo puedo preguntar así a voz populi ¿qué es un expreso? ¿sí? un café dicen unos un tren algo que va rápido ¿sí? ¿verdad? pero ¿qué es básicamente un expreso? un expreso es alguien que estaba preso y que ya no está eso es básicamente un expreso ¿sí? entonces expresar es liberar de la prisión y todo fenómeno desintoxicativo pasa por este movimiento de expresión si no hay una expresión mental si no hay una expresión emocional vamos a encontrarnos con una falta de expresión física y como decimos en los autobuses primero dejen salir antes de entrar ¿verdad? no puede llegar a la célula nada si la célula está hasta aquí de mierda ¿sí? entonces desde ese punto de vista el primer elemento a poner en acción sería abrir los mecanismos de expresión abrir los mecanismos de la verdad ¿sí? estaríamos hablando del 2, 5, 6 no hay de qué ¿sí? pero nosotros vuelvo a repetir nunca nos vamos a basar en esto no nos basamos en teorías porque cada persona es un mundo y cada persona tiene su necesidad ¿sí? entonces desde este punto de vista échate por favor quítate las botas voy a hacer primero una pincelada con ella y luego os voy a dar herramientas para que usemos todos como no tenemos camillas ni espacio para todos para que lo podamos usar un poco de pie con los diferentes con los testigos que os han dado ¿sí? para que podáis un poquito jugar yo llamo jugar me parece que la mejor forma de aprender es jugando y divirtiéndose esta idea del codo o sesudo y demás esto es un rollo que lo único que genera son sentimientos de obligación y ante la obligación que hacemos todos reacción reacción pasar del rollo ¿sí? bien entonces principio básico yo puedo utilizar un músculo como músculo indicador el que sea bueno me voy a poner en este lado por ejemplo normalmente utilizamos el deltoides medio que es el músculo más representativo del pulmón relaja un poquito bien hay una premisa fundamental a tener en cuenta y es que para que un músculo nos sirva como músculo indicador de principio ha de comportarse como fuerte ¿sí? quiere decir que si yo le digo ahora relaja un poquito eh un dos aguanta tengo que tener una respuesta reactiva ¿sí? contraria a la fuerza que yo ejerzo no estamos echando un pulso lo que estamos viendo perdona un segundo es la capacidad del músculo de contraerse a la orden lo que necesito que entendáis es que no es un pulso no estamos haciendo una competición de fuerzas ¿sí? simplemente estamos viendo la capacidad del músculo de contraerse a la orden ¿sí? entonces si tarda tiempo en contraerse ¿qué va a ocurrir? que la cabeza en este caso humeral no va a entrar en la cavidad articular y eso eso va a significar un tiempo de pérdida ¿sí? entonces cuando la respuesta por el contrario es inmediata el anclaje es inmediato y esto se percibe ¿sí? ¿ok? entonces cuando eso no se da para empezar ese músculo no nos sirve para nada ¿sí? decimos lo primero que tiene que pasar es que este perdón ¿eh? que este músculo se comporte o tenga una funcionalidad coherente ¿sí? coherente quiere decir que ella voluntariamente tiene que ser capaz de responder a lo que yo le pido ¿sí? vale es como si estuviésemos haciendo en el ordenador encendemos pues que se encienda ¿verdad? vale entonces yo le digo fijaros ¿eh? dos dedos un dos aguanta ¿veis? tú lo notas ¿verdad? un dos aguanta ¿sí? vale entonces este músculo a priori me sería válido pero ha de cumplir todavía otras dos reglas ¿sí? una es que ese ánulo espiral que hemos visto antes a modo de un husillo alrededor de las fibras musculares si yo lo saturo ¿sí? este músculo va a perder su funcionalidad ¿sí? entonces si yo hago simplemente esto fijaros que simple en el vientre muscular ¿sí? simplemente cierro el husillo un dos aguanta no hay la misma resistencia ¿sí? no hay no no ¿sí? sí chuchun vamos con eso anulamos la orden y volvemos al inicio digo un dos aguanta ¿sí? veis como clax ¿sí? pero si yo saturo esto un dos aguanta no hay esta capacidad de resistir porque no encaja rápidamente ha tardado en reaccionar ¿sí? bien entonces si me cumple esta ahora tiene que cumplirme la siguiente ley que es que si abro de nuevo el husillo a su funcionalidad natural de nuevo un dos aguanta la resistencia se tiene que mantener ¿sí? eso quiere decir que este músculo es un músculo indicador me sirve para chequear cualquier cosa ¿sí? cualquier cosa bien pero también tenemos el arco reflejo o la longitud de los brazos ese reflejo miotático defensivo en el que si yo ahí y ahora desde los conceptos puramente de la homeostasis homeostasis capacidad autorreguladora que lo vemos en la temperatura lo vemos en el pH lo vemos en muchas cosas presión arterial hay una homeostasis musculoesquelética postural ¿sí? entonces si yo tiro de sus brazos longitudinalmente hacia abajo lo lógico es que ya tengan los dos bracitos igual de largos ¿verdad? ¿sí? por suerte los tiene igual de largos ¿ves? es así de curioso entonces cuando tiro o ejerzo una acción de nuevo sobre cualquiera de los usos musculares por ejemplo en este caso del recto anterior y cierro ¿sí? saturando de nuevo el circuito me encuentro con esto y no es que se le haya quedado un brazo más corto es que se le ha quedado más corto literal ¿sí? el sistema muscular de un sector evidenciando una patología o una lesión o una memoria traumática de fondo se defiende en desequilibrio si algo me ha dañado no me va a dejar íntegro como yo estaba antes ¿sí? ¿me explico? de la misma manera yo puedo anular esto como diciéndole tranqui tranqui que no ha pasado nada ¿sí? y entonces de nuevo nos vuelve al estado normal ¿sí? ¿fantástico? sí, fantástico ¿sí? pero real también ¿sí? entonces os puedo decir que personalmente cuando yo empecé con todo esto me encontré con un libro por casualidad que decía kinesiología había visto muchas técnicas ya por ahí y de repente dije ¿esto qué es? y me compré el libro y contaba la historia de un quiropráctico un quiropráctico que se había hecho kinesiólogo y un periodista que había tenido una lesión de tipo ciaticosa y que habiendo hecho Raúlfín habiendo hecho no sé cuántas cosas no le encontraban solución ¿sí? yo estaba en aquellos años muy metido en todo el concepto de emoción postura había hecho ya naturopatía había hecho acupuntura había hecho homeopatía había hecho muchas cosas pero me había centrado en lo biomecánico postural emocional y me encuentro con este libro que narra este periodista con el kinesiólogo que le había solucionado el tema como este lo primero que le plantea es usted toma mucho café y le dice pues sí pues mire aquí tiene el problema como no deje de tomar café usted no va a dejar de tener ciáticas ¿por qué? porque el café altera sus suprarrenales sus suprarrenales le alteran los riñones los riñones le alteran el psoas el psoas genera una subluxación continuada de su articulación sacroiliaca que pinza su nervio ciático y yo de repente hice ¿qué es esto? no me lo podía creer ¿por qué? porque hasta ese momento yo seguía viendo el cuerpo el ser por partes entonces cuando de repente me dan una visión en la que todo se conjuga digo pues he estado desaprovechando el tiempo ¿sí? y entonces nace esta visión de lo holístico real ¿sí? y entonces comienzo a investigar por ahí en profundidad y resulta que me voy por primera vez fijaros que es curioso como es la vida ¿no? yo este libro me lo encuentro me lo leo y me encuentro con que no tengo dinero no tengo inglés ni tengo la posibilidad de irme a Inglaterra que era el único sitio que se hacía a kinesiología cerca con lo cual me olvido ¿sí? y pasa un año y me encuentro con una situación personal y es que mi hijo con nueve meses tiene una paralización renal completa y me dicen que en menos de un año va a necesitar trasplante o diálisis entonces me pongo a buscar y desde luego estaba dispuesto a llevarlo a la china que lo cagasen en la cabeza si era necesario que yo luego ya lo limpiaría ¿no? y entonces me hablan de una persona que está en Madrid digo perdón en Barcelona que era la doctora de Acosta y que había estado en la Sorbona formándose en dietética y nutrición y que entonces esta mujer me podía ayudar me voy y me encuentro con que cuando llego me manda sentarme a mi niño encima de las piernas y me coge a mí de los brazos y me dice a ver le ve y digo a ver qué si mire claro la susceptibilidad de todos hace que dices esto como a ver tírame tírame otra vez internamente me está tirando más de un brazo que de otro esto es y seguidamente piensas porque me dice ¿le han dado alguna medicación al niño? pues sí y lleva un petito no se me olvidará se lo mete en el bolsillito del peto y me dice ¿no ves? y digo ¿qué? y verás ahora yo ya pensaba para mis alimentos seguro que van a sacar ahora un tratamiento carísimo que va a solucionar efectivamente así fue no carísimo pero ¿sí? y entonces bueno pues yo me quedo flipado y le digo ¿y esto qué es? y me dice pues mira esto es kinesiología que yo he hecho en Inglaterra que también he estado con un nuevo maestro que está en Bélgica y por cierto va a venir a dar una formación a España a Madrid así pues pum al mes y pico empezaba la formación y así empecé yo con la kinesiología entonces verdaderamente parecía magia potagia ¿sí? y parecía un engaño y un rollo patatero a los que estábamos acostumbrados a trabajo mecánico con fuerzas de palanca con montones de cosas la realidad es que empecé a contrastarlo y contrastándolo con todo lo demás evidenciaba constantemente una realidad pasmosa ¿sí? y eso poquito a poco fue haciendo que yo fuese integrando todo lo demás en esa vía de abordaje ¿sí? con el paso del tiempo pues ha llegado a este ¿sí? ¿cómo está el niño? ¿el niño? pues mira hoy en día por voy a decir suerte o desgracia quien sabe está trasplantado por segunda vez pero el caso es que hasta los 21 años estuvo perfecto perfecto solamente lo llevaba su padre y nadie más y con 21 años entre él su madre y el señor doctor y la madre que los parió a todos la liaron y entonces me llamó diciéndome que tenía un catarro le dije pues tómate esto esto y aquello y a la esto era un lunes y el jueves me llama Aita estoy ciego estoy hinchado y no sé qué me pasa y yo le dije ¿qué has hecho? no que he ido con ama al médico y el médico me ha dado un antigripal y le dije vale dile a tu madre que te monte en el tren me llegó ciego a Barcelona y básicamente yo ya sabía que la había liado y efectivamente le habían dado un antigripal un nefrotóxico que produjo una paralización inmediata y cuando llegó a Barcelona estaba con un encharcamiento a nivel general brutal con 11 litros en el pericardio ojos encharcados inmediatamente entrada al clínico para diálisis inmediata y de ahí en un año y pico el primer trasplante a los cuatro años el segundo y Dios quiera que sea el último bien bueno entonces vamos a tratar de seguir experimentando un poquito con todo este juego ¿vale? ¿el nivel de hidratación a la hora de hacer este? siempre lo valoramos ¿sí? lo que ocurre es que hoy como herramienta si nos metemos esto es lo que va a venir un poco en ese programa los primeros seminarios porque para nosotros hay cuatro aspectos fundamentales que se han de valorar siempre que serían las emociones no clasificadas o sea siguiendo la vieja escuela kinesiológica emociones no clasificadas switching agua y reversos esto es fundamental sin esto toda información puede ser totalmente errónea pero hoy nos vamos a limitar a lo más básico ¿sí? y lo más básico es si el músculo responde correctamente al encendido y al apagado y si podemos evidenciar una debilidad o un acortamiento como respuesta defensiva ¿sí? ya que en cuatro horas como veréis pues nos da para lo que nos da ¿sí? bien entonces hemos hecho la evidencia de la debilidad muscular y la evidencia del acortamiento lo que llamamos AR ¿vale? entonces vamos a hacerlo de pie todo ¿vale? nos olvidamos de la camilla ¿me dejáis por favor una cajita de productos? yo tengo la mía de verdad pero gracias pero la tengo en la otra sala bien entonces lo que voy a hacer de principio es coger los tres básicos como he dicho ¿vale? bien entonces tan simple como lo siguiente yo me cojo por ejemplo en base a lo que comentábamos con usted ¿sí? podemos coger y sí simplemente en la mano sí no en la mano en la mano ¿sí? hasta lo podría tener yo ¿eh? si luego hacemos un juego también con esto que es muy divertido entonces si verdaderamente ya hemos visto que este músculo funcionaba ¿sí? si esto interfiere de alguna manera en su sistema lo vamos a ver enseguida ¿sí? bien de nuevo un, dos aguanta aquí no hay nada vamos a verlo de todas formas lo corroboramos no, no tú sigue con él en la mano sí, sí y simplemente lo corroboramos aquí y si os fijáis ¿sí? ella sigue en equilibrio aquí no ha habido ningún tipo de modificación es el dos, cinco, seis ¿sí? hemos hecho la expresión ¿sí? bien si seguimos ese orden lógico entre comillas pasaríamos al tres, cuatro, seis ¿por qué? porque ahora estamos hablando de salir de los niveles puramente animales ¿sí? a los niveles más humanizados ¿sí? y por lógica si aquí tenemos algún problema pues también lo evidenciaremos o no un, dos aguanta parece que no ¿sí? y si nos venimos aquí pues nos encontramos con que parece que tampoco pasa nada ¿sí? vale entonces dejamos este también y nos vamos al último que es lo que llamamos la fricción de lo bueno ¿sí? que sería la relación uno siete ¿sí? y entonces perdón ya me iba entonces supuestamente prepararos para tocar las campanas ¿eh? porque como no pase nada es que esta mujer es perfecta bien atenta un, dos aguanta ¿cómo lo ves? prueba aquí si quieres yo diría que que no tenemos que tocar las campanas que algo pasa aquí ¿veis? ¿sí? aunque ya se ha notado también en la vibración tú habrás notado que no era la misma ok bien entonces ahora fijaros una cosa la dejamos seguir con eso ahí en la mano y entonces sabemos que aquí están implicados mínimos mínimo tres centros uno el cinco que es el coordinador general pero que vamos a evaluar si van por ahí los tiros o no ¿sí? esto es en la otra mano por ejemplo ¿sí? y entonces de nuevo si ese tiene algo que ver como hemos visto en el en la ley doce ¿sí? esta respuesta tiene que cambiar y si no no cambiará ¿sí? bien entonces un, dos aguanta yo diría que no yo diría que no pero vamos a verlo pues parece ser que evidentemente no ¿sí? el seis aquí no nos dice ni pamplona ¿sí? y entonces nos vamos a ir a los otros implicados si nos vamos al uno que sería la base la raíz ¿sí? perdón siempre me voy entonces de nuevo aquí un dos aguanta aquí parece que ha fortalecido ¿verdad? yo diría que sí y si nos venimos aquí pues resulta que también ¿sí? vamos a hacer lo mismo con el siete no vaya a ser que los dos sean igual de necesarios entonces ponte el siete bien entonces atenta un, dos aguanta no el siete incluso la debilita más ¿verdad? de nuevo atenta un, dos aguanta sí muy evidente y de hecho no es capaz de modificar sino que si os fijáis casi nos va a hacer un corte de mangas dentro de nada ¿sí? la cosa va al aumento bien por lo tanto al contrario si cogemos de nuevo este este uno ahora ya vamos a ¿de dónde eres tú? madrileña pero el madrileño soy está bien ¿no? está agrido claro que sí entonces espera primero vamos a hacerlo sin 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 esta o sin no con ese con ese con ese ¿sí? sí tiene el que tenía el uno el uno siete seis ¿sí? la fricción de lo bueno ¿sí? entonces vamos a ir como somos un yo de Bilbao y tú de Madrid que vale me pongo eso es venga atenta entonces un, dos aguanta ¿sí? venga venga fuerte que se note si no para los 50 euros te los retiro bien atenta un, dos aguanta ¿sí? será que está cansada ¿verdad? es posible ¿no? esperas mucho más fácil bien atenta un, dos aguanta ¿sí? y si quitamos a porrón a porrón un, dos aguanta ¿sí? es muy evidente para ti ya sé que sí desde fuera y fijaros como de nuevo en el momento en el que yo pongo este el equilibrio vuelve clarísimo ¿sí? pero si lo quitamos el desequilibrio vuelve clarísimo ¿sí? mágico sí práctico también ¿sí? ¿ok? perfecto muchas gracias ¿qué harías en este caso? encantada ¿quedarte nada más que el uno? ¿utilizas estos como testaje? lo que haría en un principio sería este más este ¿sí? atarías los dos claro para intensificar la orden sobre dónde debo trabajar en la triada ¿sí? vale ¿ok? ahora sí lo ideal que te diríamos desde la kinesiología general sería bueno pues busca otro músculo que sea indicador fuerte nosotros partimos de la base de que tampoco eso siquiera es necesario porque yo puedo empezar por valorar que ese músculo forma parte del sistema general y si ese músculo no se está comportando ya de entrada fuerte como parte de todo el conjunto es que algo en el conjunto no va bien ¿sí? entonces ¿por qué no empezar ya solucionando? ¿sí? entonces vamos a buscar ya a priori qué puedo darle para que ese músculo empiece a funcionar coherentemente con lo cual si de la misma manera que cuando teniendo este en la mano este le fortalecía ya de entrada puedo ir a buscar cuál es el que fortalece ese músculo que de principio se está mostrando débil ¿sí? ¿claro? no hay de qué si siempre está fuerte pues es que quiere decir que algo pasa ahí también porque lo lógico es que si tú enciendes el ordenador cosa que a veces no pasa ¿verdad? que luego lo tratas de apagar y te dan ganas de tirarlo contra la pared porque no hay manera ¿no? esto es incoherente pues de la misma manera en nuestro organismo ese músculo tendría que ser capaz de apagarse a la orden de apagado sino es que algo está pasando en el sistema con lo cual podemos utilizar lo mismo que acabamos de decir ¿sí? ir a ver cuál hace que se comporte como se debiera de comportar es muy raro que salgan dos ¿eh? dos dentro de la triada lo más lógico es que haya la descompensación y además por este orden que o bien no esté integrando dentro de la personalidad esta forma de verme de mirar de no sé qué ya sea un problema en sí mismo o bien que sea su contrario superior que sería falta de transmutar y por lo tanto de integrar las razones del alma o los para qué normalmente sí de hecho en la forma de trabajo que nosotros llevamos a cabo diríamos que vemos cuál es el tiempo que necesita esa persona para aprenderse esa lección mira yo me he encontrado con cosas tan curiosas como recuerdo una alumna me encuentro con ella en la feria de esposaluz en Barcelona y con su marido y me dice oye no sé qué le estás enseñando a estas que desde que está contigo no hay nada más que gente poseída y gente llena de bichos ¿sí? y yo digo pues no sé pues a todos los demás a todos los demás no les pasa esto ¿sí? otro caso en el que una persona que tenía una tienda de dietética le había entrado una partida Robis ¿sí? de jalea y entonces todo el mundo necesitaba jalea real ¿sí? entonces dice esto es un poquito sospechoso ¿verdad? ¿sí? quiere decir que en un momento determinado nuestra mente puede ser así de traidora o como la realidad expresa el universo es mental ¿sí? entonces por encima incluso de lo más físico está lo mental de ahí que es necesario primero empezar por influencias muy físicas para pasar a algo menos físico que sería verbalizado a algo totalmente conceptualizado en el nivel de la idea o en el nivel de la magnetización o la irradiación que decimos a otros niveles pero para eso uno tiene que saber muy bien quién es y dónde está y haberse de alguna manera asegurado de que no es él quien está creando esa realidad esto en un principio es algo que le pasa a todo el mundo y como todo requiere de un proceso de entrenamiento ¿sí? entonces para empezar es el entrenamiento del propio terapeuta nosotros yo particularmente en todos los años que llevo de formación considero que no basta con una información intelectual o lo que entendemos como básicamente académica yo creo que este proceso de formación tiene que ser un proceso personal en el que yo me implique y en el que yo vivencie ¿sí? y es a través de esa vivencia que yo voy a ir creciendo y que yo me voy a ir situando en mí mismo porque si yo no me sitúo en mí difícilmente podría ayudar a nadie a situarse si yo no tengo una coherencia con lo que hago difícilmente voy a poder hablar de coherencia en los demás ni dirigirles a que la encuentren ¿sí? entonces todo esto vuelvo a repetir pasa por un proceso personal y yo estaré encantado de que tú te encuentres con la kinesiología porque se puede ¿sí? no hay de qué mira para empezar a utilizar la kinesiología dentro del modelo que vamos a presentar de siete seminarios vamos a dar en los dos primeros seminarios el modelo básico para que sirva de herramienta de acceso básica ¿sí? de ahí a los siete seminarios pues lo que decía antes estamos hablando de algo que posiblemente no llegue ni a un cuarto de lo que hacemos en general pero sí que es un modelo de protocolo perfectamente manejable perfectamente funcionable y perfectamente efectivo ¿sí? y eso lo vamos a lograr por supuesto siempre a partir de vosotros en siete seminarios ahora la idea es que esto en un momento determinado sea prolongable a una ampliación de módulos o ya veremos todavía estamos ahí intentando decidir ¿sí? más que intentando haciendo para decidir cómo lo organizamos ¿m? hay gente que ya ha hecho kinesiología bien me parece genial ¿sí? como habéis visto en la presentación sobre mi trayectoria yo hice en un principio kinesiología con Rafael Banás pero eso no evitó que luego yo hiciese un curso con Mauricio Piva no evitó que hiciese un curso con Brian Balder no evitó que hiciese un curso con Sheldon Ditch creo que cuantas más vertientes tenemos más posibilidades tenemos de concretar y aprovechando que soy de Bilbao lo que sí que os voy a decir es que os voy a presentar una visión de la kinesiología que probablemente no nos hayan presentado nunca y ahí me gusta trabajar desde ahí y de hecho tenemos una técnica vamos a decir dentro de la kinesiología que es absolutamente nuestra por no decir absolutamente mía y que va más allá del concepto de fijación de información para pasar a un nivel de grabación en profundidad dentro del sistema de autoimagen o dentro del concepto de cortes cerebral ¿sí? pasando de las áreas somatostésicas que son todas esas que nos hacen funcionar bajo el instinto o bajo el inconsciente para pasar a niveles de consciencia y de utilización voluntaria ¿sí? entonces salvado esto a quien haya decidido que no quiere hacer los dos seminarios de inicio pues que no los haga que así todo el sistema de grabación se lo vamos a enseñar porque si no no va a poder usar el resto del proceso se pueden utilizar todos los músculos dentro de esa rueda que hemos visto antes mínimo de los 14 en realidad hablamos de 42 músculos en total de la musculatura consciente voluntaria ¿sí? por lo tanto cualquiera de esos podría servirnos como músculo indicador ¿sí? eso por un lado en cuanto al autotestaje yo personalmente y en todos estos años de trayectoria me gusta poco el concepto de autotestaje porque creo que es lo más fácil del mundo es autoengañarse y la mayoría vivimos autoengañados pero no quiere decir esto que a veces en una circunstancia determinada uno pueda tener la necesidad porque no tenga otro modo de acceso ¿sí? entonces ante esto hay muchas formas está el famoso anillo de los oponentes del pulgar ¿sí? hay otras formas que si levantar peso y entonces evaluar ¿sí? también se utiliza esto coger unos libros por ejemplo con un peso determinado de una camilla y yo observo ante mi situación actual cómo siento cómo consigo levantar después me someto a algo que en un momento determinado pueda ser estresante y ver si esto me debilita también ¿sí? esta es otra y para mí la más efectiva vista la necesidad de y obligación de tener que hacerlo solo pues para mí es el sistema de balanceo ¿sí? y para eso hay que entrenarse ¿sí? el sistema de balanceo pues consiste simplemente en dejarse muerto ¿sí? y balancear 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 y entonces cuando yo me encuentro con algo que altera el sistema va a aparecer ¿sí? pero como en todo tiene que haber mucha sinceridad ¿sí? y mucha conciencia de lo que se está haciendo la otra posibilidad maravillosa que tenemos que para mí es la más efectiva en una situación en la que no tenga otra posibilidad pues es utilizar lo que llamamos un tercero ¿sí? es utilizar a otra persona y como en la metáfora del móvil mi móvil se ha quedado sin batería ¿sí? tú me puedes dejar el tuyo pero no voy a tener el morro de gastar ¿sí? de tu batería cambiamos la tarjeta meto mi tarjeta en tu móvil y ¿sí? todas las tradiciones a lo largo de la historia han utilizado el concepto de contraste o de contraposición al fin y al cabo la realidad es una conjugación de contrastes ¿sí? si hay música y hay sonido es porque previamente hay silencio ¿sí? el concepto de espejo que hablábamos antes la relación del guru kula en la tradición hindú el maestro discípulo en todos los aspectos entonces creo que la posibilidad de tener un contraste siempre va a ser más fácil si yo utilizo un otro ¿sí? un espejo y aún así todo volvemos a repetir que puede ser en un momento determinado manipulable ¿sí? entonces todo depende de un entrenamiento y de una sinceridad ¿sí? y de haberme sometido a a muchas autotrampas que esto es muy interesante ¿sí? es necesario que yo me autotrampé para ver hasta qué nivel verdaderamente yo manejo entonces llega un momento en el que te encuentras con con casualidades casi milagrosas y y ahí es cuando ya no te queda más remedio que decir bueno pues si verdaderamente esto lo estoy manipulando yo que viva la madre que me parió ¿sí? pero cuando uno maneja tanta cantidad de parámetros y todo esto se entrelazan perfectamente o bien verdaderamente somos más totales de lo que aparenta y entonces estamos manipulando la realidad total y si es así y es para producir salud y para producir bienestar en el otro pues que viva la madre que me parió ¿sí? y si no pues evidenciará lo contrario la realidad es que en el momento en el que algo entra dentro de tu manto aural o energético ya es suficiente entonces recuerdo un caso un poco para hacer un poco de broma ¿eh? hay un profesional en Barcelona muy reconocido al que iba mucha gente sobre todo con casos de cándidas ¿sí? y entonces una persona que se había estado tratando con este profesional mucho tiempo además una chiquita joven de buen ver y estas cosas pues te aparece en la consulta y de repente cuando le invitas a tumbarse en la camilla pues de repente lleva un vestido era verano y se me levanta así el vestido y se tumba en la camilla y yo me quedé ojo plástico y digo ¿qué está pasando? ¿qué pasa con esta chiquita ¿no? entonces ¿qué me entero? que esta mujer venía de este hombre y este hombre acostumbraba a poner directamente sobre el ombligo los testigos ¿sí? entonces yo entendí que no era ningún intento de provocación ni nada por el estilo y que verdaderamente pues ella estaba siguiendo su hábito ¿sí? cuando yo empecé se hablaba mucho de poner al nivel de los vasos linfáticos de la garganta ahí vuelvo a repetir cada uno lo dice de una manera yo vuelvo a repetir lo que veo es que lo pongas donde lo pongas incluso aunque lo tengas tú tú el profesional ¿sí? y toques a la persona o que lo tenga un tercero y esté tocando es igual de efectivo hay mucha gente que te pregunta si hacemos lo que yo he hecho que es incluso poner toda la caja entera a mí muchos clientes me han dicho ¿y qué pasa? ¿que el líquido se mueve de una manera determinada o cómo lo sabes tú? y si está dentro de la caja y dentro del bote es hombre a ver estamos hablando de información y estamos hablando de vibración y estamos hablando de energía y estamos hablando de que lo que ese campo energético o conjunto de campos energéticos entra a interferir en tu campo energético entonces estamos hablando de una lectura a un nivel de unos grados de sensibilidad que no nos hacemos ni idea entonces en el momento en el que un campo energético interfiere en tu campo energético para bien o para mal la respuesta va a ser inmediata y entonces si yo lo tengo en la mano y te meto el dedo dentro de tu campo energético ya es más que suficiente lo primero cogemos un músculo indicador el que más se usa habitualmente es el deltoides se extiende el brazo la acción del deltoides es ADD ¿sí? sacar el brazo del eje entonces la persona va a hacer la fuerza en ese sentido nosotros vamos a hacerle en el contrario si ese músculo a priori cuando le decimos la orden de un, dos no es un, dos, tres que eso ahora respondo otra vez un, dos aguanta en ese momento ejercemos la fuerza y él ha de ejercer una resistencia si eso va bien si esa prueba la pasa inmediatamente como si le hiciese un pequeño pellizco en el vientre muscular voy a llevar ¿sí? las fibras el ánulo espiral hacia el centro eso debe debilitar si esa no la cumple inmediatamente volvemos a hacer la prueba abriendo previamente el ánulo como si extendiésemos el vientre si de nuevo se vuelve a fortalecer ok este nos vale ¿sí? y después miramos a tirarle de los brazos tan simple como esto ¿eh? con que tire para abajo no hace falta que lo arrastre lógicamente hay que haber ¿veis? un equilibrio en penduleo ¿sí? que no está en equilibrio pues también jugamos de la misma manera igual que si el músculo estuviese débil también puedo utilizar los botecitos para ver cuál le fortalece o cuál le equilibra ¿vale? el caso es jugar la verdad Gracias por ver el video.